A buscarlo, ¿no? Porque decían, güey, ¿cómo es posible que se fue? Él no conoce el monte. ¿Quién señora se lo llevó? ¿Quién se lo llevó? Qué miedo peligroso. Pero además, realmente no es una decisión fácil, es una decisión que le duele y pues, bueno, se vuelve un alma en pena porque no es algo que ella hubiera querido. Pues que tocándole la pierna de qué es esto, ¿no? En la oscuridad, abre los ojos y dice, güey, en la altura de las rodillas, no estaban las rodillas, era como un palo, como un apito. Pero en una ocasión pasa que suena un teléfono de un piso 7, cuando pues ya esos pisos, los de arriba ya estaban todos desalojados. Y eso era el de pediatra. Y entonces me acuerdo que ya estaba el rezo, el padre estaba haciendo la misa, el cuerpo presente, entonces yo me senté hasta delante frente al ataúd y me quedé dormida del cansancio. Entonces cuando yo estaba como que escuchando el rezo y cuando caigo en el sueño, que ya me doy cuenta de que ya me vencí, escucho que en la iglesia hay el doble de gente de la que hay cuando tengo los ojos abiertos. Bienvenidos a Diagnóstico, el podcast donde capítulo a capítulo yo, Octavio Arroyo, mejor conocido como Mr. Doctor, les presentaré a un invitado especial el cual compartirá con nosotros sus historias, sus anécdotas y sus experiencias relacionadas o no con la medicina para que juntos conozcamos cuál ha sido el diagnóstico que cambió su vida. Antes de comenzar este capítulo, amigos, no olviden suscribirse y darle like, ya sea que nos estén escuchando por Spotify o viendo por YouTube, porque cada vez que ustedes le dan like a estos episodios, el algoritmo de las plataformas nos muestra a más personas. Así que por favor, denle like y suscríbanse. Y ahora sí quiero pedirles un fuerte aplauso para nuestras invitadas el día de hoy, que son nada más y nada menos que las morras malditas. Un fuerte aplauso por si no saben, así es la introducción de su canal. Efectivamente. Y como a todos los invitados, hoy es un especial de Halloween, este es el primer podcast que tenemos con temática, porque habitualmente es solamente las historias, pero esta vez es con temática de Día de Muertos, hoy que justamente es 2 de noviembre. Y antes de comenzar, hacemos una pequeña ficha de identificación donde los invitados nos cuentan un poco acerca de ustedes, las preguntas son su nombre, cuántos años tienen, a qué se dedican, de dónde nacieron, dónde viven, si están solteros o con hijos. Híjuela. Yo me diagnostico como una persona amante de lo sobrenatural. Ah, me llamo a Yanis, Yanis Mérida. Mucho gusto en conocerles y gracias Octavio por tenernos aquí. Pues tengo 32 años, soy oaxaqueña, a mucha honra, hija de una mamá mixteca, de la mixteca oaxaqueña. Y bueno, ya llevo un rato viviendo ahí en Ciudad de México, entonces me fui a estudiar la universidad. Por azares del destino, acabé en el podcast de Morras Malditas, creando el podcast de Morras Malditas con Maldo. Y pues soy periodista, o sea, estudié periodismo, me dediqué a eso muchos años y luego dije, no, lo mío son las historias. El chisme sobrenatural. Lo mío es el chismecito. Así es, a todos nos encanta el chisme. ¿Y a ti, Maldo? A mí, pues bueno, yo soy Erika Maldonado, me dicen la Maldo. Soy de Sonora y ya tengo también un rato viviendo en la Ciudad de México. Soy diseñadora gráfica, artista visual, trabajo en producción. Y bueno, también estamos acá haciendo Morras Malditas, tatuos. Bueno, hay una cajita ahí de cositas. ¿Qué más quiere? Y pues bueno, nos gusta el chisme, nos gusta asustar gente. Venimos desde el Mi Clan justamente el día de hoy para hablar con ustedes, de hablar con Mr. Doctor. ¿Cómo que te llamas? ¿Cómo que no te llamas Mr. Doctor? ¿Cómo no te llamas Mr. Doctor? Y justo esa es la otra pregunta. Es Janet y Erika, pero ¿por qué Janet? ¿Qué significa Janet o por qué tus papás te pusieron Janet? Pues en realidad es una historia bien rara, porque según me iban a poner Itandewi. Itandewi es flor del cielo. Creo que es zapoteco. No estoy tan segura, según yo sí. Pero me iban a poner ese nombre y camino al registro civil, mi mamá o mi papá, alguien dijo, no, mejor que se llame Janet. Y pues como 20 minutos antes lo decidieron. Y de ahí que yo sea una indecisa en la vida. Muchas gracias a mis papás. Ok, pero ¿significa algo Janet? No. Pues no. O sea, fue nada, se les ocurrió. Ajá, sí. Ok. Y Erika, porque... Y bueno, la Maldo por Maldonado, ¿no? Maldonado, sí. La Maldo porque me he pedido Maldonado y pues jugué básquetbol 15 años de mi vida. Entonces en la sudadera, siempre en la parte de atrás va tu apellido. Y Maldonado es larguísimo, entonces Maldonado. Y Erika, según tengo entendido, ese es un nombre que eligió mi hermana por mí. Ok. O sea, como que mis papás no sé qué andaban ahí en un qué trip y mi hermana dijo, ay, se le ponen Erika. Y de qué, ah, bueno. Y así fue. Ya quedó. Y ahí quedó y así. Y para que me terminen diciendo la Maldo, oigan. Qué bárbaro. Y no sé, ¿hay algún significado de Erika? Pues debe haberlo, yo no me lo sé. Ok. Muy bien. Ahora pasemos al siguiente, en este itinerario de preguntas es, ¿cómo es que llega Morras Malditas? ¿Cómo es que llega uno de los podcasts más exitosos en la plataforma de Spotify? No lo digo yo, o sea, si es uno de los más exitosos, es de los más, ¿qué galardones tienen hasta este momento como Morras Malditas? Tenemos el galardón a las personas más asustadas del condado por diez veces consecutivas. Las más come pan. Ah, las más come pan de la plataforma de Spotify y las más amantes de lo sobrenatural. Bueno, estuvimos en el conteo de los, bueno, siempre estamos en el top 100, ¿no? De los podcasts más escuchados. También en el top, hemos estado en el top 10, en el top 5, como que va variando, ¿no? Así que algunas veces arriba, algunas veces más abajo, pero ahí nos mantenemos. Y pues esos, digamos, que son como nuestros logros, ¿no? Andar por ahí. Y estamos también esperando la placa de YouTube, que hay como tal en llegar, oigan, qué barbaro. Yo ya vi la tuya y se tienden bien por hacer. Y la de nosotros tiene en bodega, ¿quién sabe cuánto tiempo? No, se tarda, la primera se tarda un poquito más tiempo, la segunda luego, luego llegó. Ah, ¿a poco? Entonces, sí. Ah, bueno, tenerte. Y tiene que ver con la, este, con la dirección que no les cueste tanto trabajo, porque luego quien las envía, cuesta un poco de trabajo. Sí, claro. Y ahora sí, ¿cómo fue que inicia Morras Malditas? ¿Cómo fue que se conocieron primero ustedes dos y de ahí cómo vino el proyecto? Bueno, nos conocimos por una amiga en común, una amiga sonorense, la Zoe. Saludos a la Zoe. Este. La Zoe Wader, como el agua. Ah, man, andale, ella es la dueña de esa empresa. Bueno, bueno, fuera. Es una gran chef, la neta nuestra. De hecho, tiene un canal y hace videos, cocinando. Creo que es una de las personas con el mejor sazón que yo conozco. La neta. Sonorece. Ok. No es para acá, pero sonorece. Bueno, entonces ella, yo la topaba de Sonora porque ella ha trabajado en diferentes empresas en las que yo fui a hacer foto en su momento. Yo fui fotógrafa. Yo soy fotógrafa y pues trae ejercicio eso por mucho tiempo. Entonces, ya cuando vengo a la Ciudad de México, ella ya estaba acá y de pronto me dice, oye, hay que vernos, hay que vernos y nos veíamos y no sé qué. Y un día random me comenta así como, oye, puede ser un grupo de amigas o vamos a hacer un círculo de mujeres porque estoy harta de tener que verlas una por uno y contarles el mismo chisme mejor ya y entre todos ustedes se van a llevar. Entonces hicimos este círculo de mujeres y entre esas personas que conocimos, pues yo conocí a Yanis, yo no la conocí. Ajá. Ya la historia de Zoe con Yanis es distinta, ¿no? Sí. Pero pues nos topamos. Yo la conocí por, ya ni me acuerdo, pero la conocí igual cuando ella llegó a vivir a Ciudad de México coincidimos y de ahí como que ella decía justo, necesito tener mi red de amigas, amigos en la Ciudad de México, ¿no? por cualquier cosa. Por cualquier cosa. Ajá, y como que decía, oye, vente y vivía ella en el centro, yo vivía muy cerca de ella en ese tiempo. Entonces me decía, vamos a la lagunilla los domingos, vamos a Garibaldi, que no sé qué. Y yo, bueno, está bien, vamos y ahí nos llevamos nuestro domingo por nuestra michelada y así. Y lo mismo, hizo ese círculo y me da mucha risa porque yo soy la única oaxaqueña, o sea, todas norteñas, ¿no? Y yo soy la única así de que, holi, ¿no? Y pues te imaginarás que siempre estoy con gente alta y yo así. Ajá, a mí, y ya cuando las veo yo de que, Simón ese, la neta sí me siento bien contenta de estar aquí con ustedes. Denme Sotol. Ajá, porque sea algo... Bacanora. Bacanora, Bacanora. El norte es Bacanora. El Sotol es como en Torreón, en otras partes del norte. Ajá, pero así, ¿tú crees? Pero sí. Y de ahí, ¿y cómo fue, digo, su gusto por lo sobrenatural o lo paranormal? Pues ahí es una historia muy divertida porque en pandemia yo empecé a tatuar. Ok. Entonces como que estaba en esta onda de Amix, ¿quién quiere ser tatuada? Y la llena es yo. Y yo, bueno, entonces ahí como que a pesar de que ya nos veíamos, porque sí nos veíamos cada vez que nos juntábamos a todas estas amigas, pero no éramos tan cercanas, pues, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya es, no, pues son unas horas. Una marquita aquí. De hecho me hizo este que fue su primer tatuaje, ¿no? Como de los primeros. De los primeros. A ver. Este. Pues no quedó tan mal. No, no quedó tan mal. no, no. De pronto habla. Pero sí, así ahí estuve ahí. Entonces en esa plaza, en esas reuniones, digamos, pues ya platicábamos y ya nos fuimos haciendo cercanas y yo ya empezaba a conocer como el mood oaxaqueño, que yo pues entra en el norte, pues ni en cuenta, o sea, como. Hay errores verdaderos. Hay errores por el otro. En otros aspectos. En otros aspectos, sí, 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 pero también como yo, como te comentaba antes de entrar, pues yo vengo a una familia súper católica y apostólica y romana, pues esos temas no eran, no eran. Eran pecado. Pues sí. Eran pecado porque Dios no. pues no. Salvo por tu papá en las noches con la radio. Con la radio, ¿qué? Porque mi papá, bueno, como yo soy muy alta, mi papá en las noches dormía conmigo porque yo me despertaba de madrugada, porque yo sí recuerdo haber sufrido mi crecimiento, que me dolían las rodillas, yo sí me acuerdo mucho, es algo que muy de mi familia, pues no. Que dolían, a mí también, fíjate, me dolían. A mí también me dolían, pero no tan intenso. A mí mucho, me despertaba, lloraba. ¿Y nunca te dieron al doctor? Sí, 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 pero como que lo que él hacía, porque también lo sufrió, pues él es muy alto, muy alto, como que se frotaban las manos y me ponía sus manos así calientes hasta que me dormía, pero podía durar un montón de tiempo. Entonces como que ya para no estarse moviendo ya se queda a dormir conmigo. Pero pues como es un señor con alma de poblerino todavía, así como que se levanta muy temprano, muy, muy temprano, entonces se duerme muy temprano. Ok. Y muy trabajador y todo. Está muy bien eso, duérmense temprano. A las seis se dormía. Ah, no, tampoco. ¿Sí a las seis de la tarde? No, pues, pues, 8 o 9. Ah, ¿estás bien? Pues sí, o sea, es de provincia, ustedes ya vienen las 7. Sí, ajá, y a mí me ha costado mucho trabajo, toda la vida me ha costado trabajo, dormir temprano. Pero bueno, entonces mi papá se dormía con la radio prendida y cuando yo pues estaba ahí intentando dormir y todo lo demás, pues ya a mí me, yo me chutaba toda la mano peluda, porque mi papá no apagaba la radio. Entonces como que esta onda de las historias y también fue una niña que a mí me leían para dormir y aprendí a leer justo leyendo con mi mamá que me contaba historias y cosas así, pues no, entonces la onda de las historias es algo que a mí me gusta, pero me gusta mucho que me cuenten historias, es como que tengo mucho esto de que me voy imaginando y me imagino guajas y películas y todo. Entonces conozco a Yanis y Yanis de que yo tengo una historia y no sé qué, y de repente como que poquito a poquito y ya en pandemia donde ya era de que nadie se puede ver con nadie, surge esta onda de tengo ganas de escuchar historias, a quien le digo, o sea quien tendrá una historia, y dije la Yanis de que se ve tener, y fue un intercambio de audios de oye, tengo ganas de escuchar una historia de duendes en Oaxaca y cosas de duendes, y yo, ¿qué? No solo hay, yo soy un duende. Sí, entonces ya fue ese intercambio, pues no, y de ese lado pues ella me contaba una historia y luego, ay, pero espérate, me terminaba una y luego luego traía otra, entonces esos audios hubiera estado bueno quedarnos con ellos, pero no sabíamos que todo se iba a pasar. Pueden hacer en su canal de YouTube para miembros, pueden poner esos audios, o ya se perdieron. no se perdieron, es que cambiamos de celular. A mí me robaron el celular, perdí un chorro de cosas, sí, los inicios hubieras algo. Ajá, y ya pues como que despuesito de eso, ella me preguntaba, oye, pero ya, ya qué onda, pues obviamente ya queriendo saber qué show en Sonora, y yo, no, ya no pasó nada. Allá mata nada más. Allá es diferente. Y con esta onda de estarnos intercambiando, porque no fue una cosa de una noche, o sea, fueron días de estar con esta cuestión, y fue, oye, y qué onda de que, pues ya los podcasts empezaban como cada vez un poco más fuerte, más fuerte, más fuerte, pues hay que hacer un podcast tuyo, pues no, y pues yo trabajo en producción, mi gato trabaja en producción, entonces tenemos equipo de producción, y las cosas que no teníamos, teníamos quien nos los prestara ahí en corto, pues no, saludos al Diego, que se rifó prestando un montón de cosas al principio. Y aparte, también estabas en la radio, no me parece. Yo estaba en el Universal, en ese tiempo. Pero si habías hecho algo de radio, ya. Sí, ya, también como que en el Universal hacíamos tele, hacíamos radio, o sea, como que hacíamos un poco de todo, y a mí me encantó toda la vida estar metida en eso, y recuerdo que justo en pandemia hice varios reportajes que eran como los podcast de terror que puedes escuchar, y entrevisté a Uriel de Relatos de la Noche, creo que a los leyendas, no me acuerdo. Bueno, como que a varias banditas que estaban en ese universo, a ti te entrevisté para otro reportaje. Para el COVID, que también daba mucho miedo en esa época. Que también. El miedo. Sí, sí, bien cabrón, ¿no? Entonces, como que a mí especialmente eso de las historias de terror, yo decía, güey, es que a mí me encanta, o sea, yo crecí en la ciudad de Oaxaca, pero siempre lo comento, con una familia que era la primera generación que salía del pueblo para irse a vivir a otra ciudad, para estudiar, para trabajar, para hacer cosas, pues, ¿no? Entonces mi mamá había dejado el pueblo, pero creció algunos años allí, pues, ¿no? Y obviamente toda la familia traía las historias del pueblo, los espantos de la montaña, ¿no? Que son distintos a los que hay en las ciudades. Y me acuerdo específicamente que en mi familia desde chiquitos todos, o sea, las reuniones siempre acababan contando historias sobrenaturales. A toda la familia le encantaba el tema, pues, ¿no? ¿Cuál es la primera historia que tú recuerdas? Ya vamos a empezar. Ajá, recuerdo una que yo la siento que con el tiempo, como que la fui distorsionando a como yo me imaginaba que era ese terror, que casi no la cuento, pero porque no tengo todos los datos, ¿no? A la mano, pero resulta que en un pueblo, en el pueblo, perdón, una, ¿cómo era esa historia? Esa fue la primera que me dio mucho miedo. Resulta que una señora que vivía en otro estado regresa al pueblo, vuelve porque ella era de allí, y vuelve con su hijo chiquito, que su hijo tenía en ese tiempo unos cuatro o cinco años, ¿no? Entonces llega con la familia, y pues es adaptarte otra vez a la dinámica del pueblo, y normalmente toda la gente trata de volver para las fiestas, para Día de Muertos, ¿no? Entonces ellos habían ido a alguna celebración o en época vacacional, y pues siempre en el pueblo se acostumbra que a la tarde y en la mañana vas al monte, donde tienes a los marranos, o vas por palma, porque allá se teje mucha palma para hacer tenates y cositas, ¿no? Los tenates son contenedores, pero de palma o de plástico que se hacen ahora. Como tipo los chiquehuites, que también son contenedores de tortillas. Google en los. Bueno, acá va a aparecer una foto de chiquehuites. Yo Google en los tenates. Exacto. Sí, sí. Muy bonitos los tenates. Ah, bueno, los tenates, no, pero aquí los tenates son... Ah, esos son los tanates, ¿no? Ah, sí, son los tanates. Como hace rato que dijiste, bueno, ahorita me acuerdo. El caso es que la señora una tarde se va con otras señoras del pueblo al monte con los niños, ¿no? Y van todos los niños ahí y pues su hijito pues había bañado ese día, ¿no? Entonces como que se había cambiado y todo y se van a la montaña, ¿no? Y dicen, pues no, ni lo bañes, se va a ir a ensuciar allá en el monte con la tierra, que no sé qué. Y ya llega al monte, están las señoras cortando la palma, como que recogiendo cosas que puedan usar y todo, y los niños están jugando. Y de pronto el niño, que venía de La Paz, porque había él ya crecido allá, pues, ¿no? Dice, ah, me está hablando mi mamá, voy a ir con ella. Y los otros niños le contestan, sí, 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 pues vete, aquí te vemos. Y sí, y pues él ve que está su mamá ya, que le está hablando, que le está diciendo, ven, 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 ¿no? y se va con ella. Y entonces, cinco minutos después, regresan todas las demás señoras, las mamás de los otros niños, y dicen, pues ya vámonos, ya acabamos. Esto onda cuatro, cinco de la tarde, ¿no? Entonces, este, cuando llegan, no está el niño. Y llega la mamá del niño. Y dicen, y punto, ¿y Pedrito dónde está? Ay, ese Pedrito. Ajá. Acá tenemos muy historias con Pedrito. Ajá. Se fue con usted. ¿Cómo que se fue conmigo? Sí, usted le habló, de hecho, vimos que le habló, que le hizo señas, y se fue con usted. No, si yo estaba con las comadres aquí, o sea, fuimos a cortar palma, de hecho, los estábamos oyendo, que ustedes estaban jugando, ¿qué onda? ¿qué pasó? No, pues se pusieron a buscarlo, ¿no? Porque decían, güey, ¿cómo es posible que se fue? Él no conoce el monte. ¿Quién señora se lo llevó? ¿Quién se lo llevó? Qué miedo peligroso. Pero además, el niño no hablaba mixteco, todos los demás si hablaban mixteco. Ah, ya. El niño no. Y pues en el pueblo, si se habla mixteco, se va a hablar mixteco. Muy poquito se habla español entre quienes hablan el idioma de allí, pues, ¿no? Entonces decían, no, es que es imposible que se haya ido con alguien más. Además, él no conoce, o sea, no hace eso mi hijo, pues, ¿no? Lo buscaron, lo buscaron, no apareció, no apareció, no apareció, regresan al pueblo, piden una comitiva de gente del pueblo que vaya a buscarlo, van a buscarlo, este, y no lo encuentran. Y dicen, ¿cómo? O sea, nadie podía creer que se había perdido y que pudiera haber avanzado tanto porque se hizo una como red de apoyo de todo el pueblo para peinar toda la zona y no lo encontraron. Y tampoco era tan grande como para no encontrarlo, ¿no? ¿El niño o el pueblo? No, pero estaban en el monte. Ah, y el monte es grande. Sí, ajá. Entonces, yo recuerdo, o sea, se los estoy contando como yo recuerdo esa historia en mi infancia, pues, ¿no? Así para que no se salgan de su casa. claro, claro. Ajá. Siempre hay esas enseñanzas. Sí, sí, sí. Te va a llevar la señora. Bueno, pues toda la noche lo buscan. Toda la noche lo buscaron, no lo encontraron. Al otro día, segundo día, tercer día, la señora así llore y llore porque pues su hijito no aparecía, no aparecía. Y bueno, pasaron tantos días de búsqueda que dijeron, güey, hay que darlo por muerto. No va a aparecer, o sea, ya hicimos hasta, de hecho, avisaron a los pueblos vecinos para decirles de que, hey, miren, está un niño con estas características, por favor busquen. Y los pueblos vecinos hicieron sus propias búsquedas y nada. Ni la alerta Amber. Bueno, en estos tiempos no existía. Y como que en el pueblito, pues menos, ¿no? Entonces, esto habrá pasado, yo creo que unos 70 años atrás, pero en el pueblo, pues, ¿no? Que no es lo mismo que una ciudad, pues, ¿no? No es lo mismo. Entonces, días después, así ya pongan ustedes, un mes casi después de, de que se había desaparecido este bebecito, un señor va al monte y se le hace tarde, pero en otro pueblo, en un pueblo vecino. Entonces, va a recoger a sus animales, se entretiene y cuando va de regreso a su casa, ve que en una parte del cerro hay muchas luces de colores. Y el señor como que dice, ¿qué es eso? Y se queda ahí como que viéndolo. Están las luces como que parpadeando. Pero era de noche. Era de noche, ya estaba oscuro, ¿no? Ya era como, ponte las siete y media, ocho, ¿no? De que él se había entretenido ahí, ya iba bien tarde a su casa y traía a sus animales. Entonces, como que el señor dice, y si no es el oro, es el hoyo, pero yo quiero ir a ver qué es. Se va a su casa, le comenta a su señora, a su esposa, y la esposa le dice, hay que ir a ver mañana, vamos a ver qué. Y bueno, cuando llegan a esa parte de donde él había visto eso, se dan cuenta de que allí estaba el cuerpo de él. Sí, estaba muerto. Estaba muerto. ¿Y completito por partes? Pues dicen que, se veía como que había estado jugando alrededor de esa zona, o sea, como que, no recuerdo tanto los detalles, pero era como que había jugado en esa área en la que lo encontraron y como que a lo mejor corrió y no vio que había como una piedra que era como una pequeña barranquita y se cayó en la barranquita, ajá, y que allí había fallecido. Como la Paulette, la niña esa que también se quedó ahí en la orilla, pero de su cama. Pero ahí, ajá, y en este caso, es diferente. Es diferente y eso da más miedo. Y esa historia de Paulette da más miedo. Sí, es horrible. No, 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 aquí, y era bastante lejos del pueblo. O sea, como que no, no sabían cómo es que el niño había llegado tan lejos solo, tantos días, porque decían, hicieron como un cálculo. Hicieron un cálculo de cuánto tiempo a lo mejor tenía que había fallecido y decían, a lo mejor como una semana. No, como una semana. Y vieron así que había hecho como carreteritas, todo, ¿no? Y el cuerpecito estaba íntegro. Creo que sí. Porque quién sabe, ya con los días ven que luego los animales en el monte son bien carroñeros. Sí, no, no recuerdo detalles de eso específicamente, pero ya dieron aviso al pueblo porque se sabía que estaba este niño perdido y lo encontraron y todo y ya lo sepultaron. Ajá, pero dicen, güey, ¿qué fue? Entonces, en la creencia del pueblo y seguramente en muchos pueblos como de la Mixteca o de Oaxaca, hay seres de la montaña, no hay espíritus que a veces comen energías, que a veces comen almas, que a veces te llevan, ¿no? Si tú no estás atento, si tú le faltas el respeto al pueblo o al monte, te llevan, pues, ¿no? Y allí existen seres como los ñayuku, las ñayuku, que son las señoras del monte, que es una palabra en mixteco que ña es señora, yuku es montaña. Entonces, una de las teorías era que eso que vio el niño en realidad nunca fue su mamá, sino que fue un espejismo de su mamá y en realidad fue este ser de la montaña que se lo llevó. El ñayuku. Ajá, el ñayuku, ajá, que le gustó el niño, dijo, ah, me lo quiero llevar y se lo llevó, ¿no? Y el niñito, pues, como no conocía la montaña, como no, o sea, como que no tenía conexión con el contexto de allí, pues, se fue, ¿no? No lo dudó, además, digo, vio a su mamá, pues, ¿no? Y se fue corriendo. Entonces, esa es una de las teorías de lo que pudo haber pasado, ¿no? Por eso no se ven en solo. Ahora imagínate que te cuente esa historia en un audio en la noche, así tú, ay, qué malo. Tengo miedo. ¿Qué es eso del ñayuku? Ah, bueno, explicación. Hay muchas ñayucas que se llevan, pero a los papás de los niños y ya no las vuelven, ya no vuelven a ver a los niños. Que los abducen, que los abducen, que los abducen, que los abducen. Pero sí, y ya con el tiempo, o sea, eso, yo les digo, la escuché esa historia como a los cinco, seis años. No, pues, yo cagadísima de miedo, pero así de que, con mi quesadillita, escuchando a los adultos. Y obvio, con el tiempo ya fui entendiendo más detalles de la historia que eran menos fantasmales y más reales, como que, pues a lo mejor, sí está el hecho real de que el niño se perdió en la montaña, ¿no? Pero las, como que cosas alrededor de que a lo mejor jugando se fue, y se fue, y se fue, y se espantó, y se fue, y se fue, también es posible, ¿no? Eso es lo que ya familiares me han dicho, ¿no? O sea, sí fue un caso muy triste y fue real porque es cercano a familiares míos ese caso, pues, ¿no? Pobre mía. Sí, pero yo lo recordaba y a mí me daba mucho miedo ir al monte. Sí, mucho miedo. Nomás creciste y fuiste adolescente y ya te quedé. Y ya voy ahora, ya voy al monte ahora, sí me gustó. Y ahora, nomás no vayan a quedar con mi Paola y mi Wendy, perdidas, estamos perdidas. Unos viejos me trajeron. ¿Y tú qué historia de niña recuerdas que te haya dado mucho miedo? Yo, la historia que más miedo, así, algo que me dio muchísimo, muchísimo miedo con el contexto de que vengo de una familia sumamente católica, es que ahí en Sonora hay una historia muy particular del Casino del Diablo. Ok. y resulta que la historia va así, es una chica que en los años 70, 60, 70, pues quiere ir uno al baile, al baile como en el club de moda, de... 60, 70, estamos hablando de este bien alay, bueno, pero es que está en el pueblo, ¿verdad? Puede ser en Hermosillo. En Hermosillo, pero hay que escuchar Chicoche en esos tiempos, en 70. Chicoche y Rigo Tobar. Banda, banda, banda forever. O quisiera ser un pez. Pero mi Juan Luis de Guerra es más para acá. sí. Pero yo si era Chicoche, este, Rigo Tobar. Like, si ustedes son de los 70, ¿qué canciones se escuchaban en provincia? Los Ángeles Negros. Pero en el norte, es muy importante mencionar que es en el norte porque no se escuchaba lo mismo. Los tigres del norte. Ah, no, pero este, Rigo Tobar, pero es del otro lado del norte, ¿no? Le mima, amoros, querido, no se podrá olvidar. Sí, pero puede ser, pero quería ir al bailongo. No se ponga de la canción, el playlist que quiera. Quería bailar pegado, la morra es lo único que sabemos. Es de los 90, pero la chona quería bailar. Quería bailar pegado y pues quería divertirse, salir y estar en el club de moda y ya. Pasa que pues no la dejan. Los papás dicen, no, mi hijita, tú no, tú señorita de bien y cómo te vas a ir a bailar pegado con alguien. El bellaqueo aquí no. Sí, pues porque aparte en el norte, específicamente hablando de sonora, pues se baila mucho la banda, mucho, mucho, o sea, todo mundo sabe bailar banda, todo mundo, o sea, yo muy rockera siempre, pero sé bailar banda, o sea. ¿Y sus sobrinos? Tiene un sobrino que no manches, lo ves bailar y es como de que hipnotizante. 15 años, o sea, son muy buenos. hipnotizantes. Tiene un papá que vea la muy bien. el Diego. Ajá, el Diego, saludos al Diego. Y bueno, el caso es que pues no la dejan, ¿no? Y ella estaba aferrada, mamá, por favor, déjame. Mis amigas. Me voy a ver como la más ridícula si no me dejas ir, me voy a perder de los chistes. Entonces, pues no, 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 y te encierran en el cuarto, ¿no? Entonces ella, pues bien triste y todo, finge que se va a ir a dormir y se escapa por la ventana. Esa es una historia que todos los tonarenses nos han contado alguna vez. A mí no me acuerdo cuántos años tenía cuando me la contaron, me la contó un vecino y no mames, porque pues me cuenta esa historia, recuerdo que era de noche y llegué, según yo, de que no me era miedo, soy muy fuerte y en la noche no puedo dormir, pero bueno, mi hermano me salvó. Amá, me da ansiedad, señor, con tu espíritu. Hasta el Macaré no está ladrando. Bueno, el caso es que esta morra se sale de su casa, va hacia el club, que es una expresión muy, muy grande y es como un camino, tú tienes que seguir el camino, luego ya llegas como a la construcción que era muy elegante en ese momento, como muy así, la gente de dinero iba ahí y demás, ella logra llegar. Lo que se cuenta es que es una chica que está, la morra está ahí sentada con sus amigas y no sé qué, llegaban vatos a sacarlas a bailar y ella, no, contigo no, no, contigo tampoco. Y así no, muy selectiva. Ay, si te ve que se escapa, amiga, no te va a dar tanto tiempo. Recuerda, la cinicienta está hasta las 12, poniéndote selectiva. Buen dato ese, pues resulta que esta morra está ahí esperando a que llegue el príncipe ideal, el charro ideal, o el vaquero más, el vaquero ideal y en eso llega el hombre más guapo que te puedas imaginar, porque así te lo menciono, es como que lo más guapo para ti eso es, ¿no? es como que el cabello... El Andrés García de esas fechas, era como Andrés García. Exacto, y en un carrazo elegante, con un trajecito bien maravilloso. ¿Pero traía sombrero o no traía sombrero? Pues vamos a decir que sí, o sea, es que cada quien cuenta la historia de una forma distinta, pues, ¿no? Yo me lo imagino así de que guapo norteño. Sí, guapo norteño. Uno de estos convertibles. Con la barbita así perfilada, así, o sea, por supuesto. ¿Qué onda, mija? Va a querer que le arrime el carro, el carro, para que se suba, para que se suba y no camine. Que le arrime una bebida. Bueno, el caso es que la invita a bailar, ella dice que sí, y empiezan a bailar. Entonces están bailando muy pegado y todo, y ella de pronto comienza a sentir en su espalda, justo donde él le tiene la mano. Justo donde la espalda pierde su nombre. Que donde está la mano de él, empieza a sentir caliente, caliente, caliente. Y ella como que se quiere salir, pues, o sea, como que están bailando y se quiere hacer hacia atrás, y él, o sea, la detiene más fuerte, que eso es algo muy de norteño. No sé si eso es malo o bueno, la verdad. En estos tiempos estaría muy malo. Será este mi ser amado? Como María de todos los ángeles. No me deja ir, no me deja ir. Me quedaría aquí. El caso es que empieza a sentir mucho calor, mucho calor. Siente, o sea, hay un forcejeo ahí de que se quiere ir y no, no la está dejando él. Ella voltea hacia abajo y se da cuenta que tiene un, una pata de cabra y otra pata así de. Pero ella o él? Él. De cabra y de gallo? Y de gallo. Ay no. Se asusta, sale corriendo al baño, todo se empieza a quemar. Alrededor de él. Alrededor de todo el lugar. o sea, estaba aprendiendo. Como el lobombo. Cuando se quemó, ustedes que están chiquitas para el lobombo. Muy chiquitas. El lobombo era un antro que en la Ciudad de México que se incendió y se murió mucha gente. Neta. En el Universal. Deben de tener ahí en su biblioteca. Es que ahora es una estación de bomberos. Sí. dicen acá detrás de cámaras que sí. Sí. Yo recuerdo el caso de News Divine que estuvo horrible. Ah, eso también. Pero entonces se quemó todo el lugar. Y pues bueno, ahí hay periódicos que de hecho el lugar hasta la fecha, hasta el día de hoy, tú pasas por ahí porque está, está muy bonito porque es una como montaña, como un cerrito chiquito. y arriba está pues la construcción. el lugar sí existe. 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 Y está en ruinas. Y tiene ondas como de que se quemó, pues tiene todavía ahí la onda. De hecho tenemos videos, si quieres te los pasamos para que vea a la gente. para que ahorita lo estén poniendo en cámara. Sí, sí. Entonces, bueno, pues a mí me cuentan eso. Ahora. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué se quemó? Pues, espera. Pues porque el amor estaba bailando con el diablo, güey. Ah, el diablo había aparecido. Es que lo prendió mucho. Hubo tanta calentura, digo, tanto calor. El diablo había, o sea, como que ella había bailado con el diablo y por eso había, se había quemado todo, pues, ¿no? Entonces a mí me cuentan esta historia y tomando en cuenta que este lugar donde, donde había pasado eso está a cuadras de mi casa. ¡Sí! A cuadras. Cinco metros en Caracuas. Y se hubiera quemado también tu casa si no hubiera avanzado más. Imagínate el, el ser una morrita, no sé cuántos años haber tenido, pero, o sea, que te digan eso, o sea, se abrió un portal y el diablo salió aquí, aquí a la vuelta de la casa, güey, no mames, y mi mamá y mi papá metiendo mi idea de que Dios del diablo existen, no sé qué, entonces imagínate. Y escuchando la mano peluda. Y escuchando la mano peluda, entonces, o sea, yo recuerdo mucho, mucho que tuve mucho miedo esa noche, muchísimo miedo esa noche. ¿Y pensaste a Mix? O sea... No, eso sí, ya no me acuerdo, pero... Porque no creen Dios. Pero en ese momento sí. sí, de chiquita si eras... Sí, porque obligada. ¿Este tu primera comunión? Dios, mira, si todo eso existe, estoy directito hacia el cielo porque confirma... No, comunión, bautismo, confirmación, todo, todo. Yo ya no hice la confirmación. Él por si acaso. Y tú sí te vas a ir con el diablo guapo. Ojalá que te hayas con el diablo guapo. Lo veo... Ah, bueno. Entonces no voy a mover ninguna cosa. El diablo guapo. Ah, el que ahorita estamos hablando de este mismo. Pues, el diablo guapo. El diablo igual puede ser guapo. El diablo es guapo en general. Es la tentación, que esa es como la onda, ¿no? La tentación. Ya cuando lo analizas mejor, pues la historia es una onda de una morra, pues es como meterte el miedo de que no te salgas, no te escapes, no te vayas con un hombre, no vayas a bailar pegado. Y si sientes calor, es peligroso. Es muy peligroso. Pero aparte, ahorita estaba escuchando el baile con el diablo, hay una canción de Becky G que estaba de moda hace un par de meses que llamaba Baile con mi ex. También es el diablo tu ex. Claro. Entonces mira, Becky G, muy retomando las historias de antaño de Sonora. Ajá. Y entonces, creciendo con estas historias, y tú contándolas, tú escuchándolas, fue que surgen. ¿Recuerden en qué fecha, en qué mes del 2020 hicieron el primer capítulo? Cuatro de marzo. Marzo. Del 2020. 21. O 20. Pues van dos años. O sea, 21. 21. Sí, ya van dos años, 2021. Pero además, fíjate que lo que sí comentamos la Amando y yo es que como que cuando empezamos a compartir estas historias y lo que nosotras conocíamos en ese momento es que no veíamos a tantas morras contando historias de terror así como a nosotras nos las estábamos contando en ese momento. Y dijimos, güey, o sea, hay que abrir este espacio pues para crear otro universo de terror pero desde nuestras voces, ¿no? Entonces como que esa fue parte de la idea inicial también del proyecto y nos dimos cuenta que conectó con un montón no solo de morras, también con morros, pues, ¿no? O sea, Y es que también no es solamente nuestras voces sino también nuestras perspectivas porque hablábamos, por ejemplo, la historia de la Llorona, ¿no? Que es la mujer mala que mató a sus hijos y ok, pero si vamos un poquito a la historia, ¿por qué una mujer haría algo así? Ah, bueno, porque es un español que... A ver, cuéntanos la historia de la Llorona ahorita estamos en los de noviembre. Ok, pues, la historia de la Llorona, datos más, datos menos, pero es una mujer indígena mexicana, tiene, pues, un que ver con... Y vamos a poner que ver... Hay muchas versiones. Hay muchas versiones, Con un español... Que había abusado de ella, ¿no? Pues, ajá, entonces tenía muchos... Bueno, tenía ya sus hijos con esta persona, esta persona español de pronto decide irse y dejarla ahí con bebés sin dinero, sin economía, ¿cómo los va a mantener? ¿Cómo los va a alimentar? Y aparte mal vista, ¿no? Por esos tiempos de como madre soltera. Claro, disoluta. Ajá, entonces bajo todo ese estigma que ya tenía ella, pues, ¿qué haces? No puedes trabajar porque tienes niños chiquitos y tampoco puedes darles de comer porque no puedes trabajar. Es un loop ahí de qué haces, ¿no? Entonces, pues, es un año distinto, es un tiempo diferente, pues, a lo mejor lo que ella pensó que era la mejor idea es... Los voy a llevar con Dios. Pues... Y luego me voy yo con ella. Pero, pues, obviamente no es una decisión fácil, es una decisión que le duele y, pues, bueno, se vuelve un alma en pena porque no es algo que ella hubiera querido, pues, ¿no? Pero es una situación que el mundo y todo y el vato y todo lo que pasó la llevaron a hacer algo así. Entonces, esa historia no se cuenta, se cuenta a una mujer que mató a sus hijos, qué culera, se te va a aparecer y te va a matar, o sea... Y tu heteropatriarcado. ¿Por qué no pena el vato mejor? Ajá. Y aparte le llaman un heteropatriarcado opresor y luego no oprimen mucho. Ah, la verdad, la verdad. El fantasma ausente. Oye, y también hay otra versión de otras versiones de la violona que refieren que, pues, este espanto ya existía cuando llegaron los españoles. Entonces dicen que antes de que llegaran los españoles por las calles de este territorio, ¿no? Por la gran Tenochtitlan se oyó el lamento de una mujer que decía ¡Ay, mis hijos! ¿Qué será de mis hijos? Que en realidad era el pueblo, ¿no? Tenochtitlan. Ajá. Entonces, justo, ¿no? Entonces, ya cuando llegan los españoles, pues, era esa... Como que era uno de los presagios funestos, ¿no? ¿Qué les va a pasar? Que Moctezuma... Varisela les va a dar. Sí, 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 ¿no? Era como que la anticipación de toda esta catástrofe, las cosas que vieron en el cielo, ¿no? Como que todas estas apariciones que eran como, sí, los presagios y uno de ellos era La Llorona, que se dice como una versión de La Llorona. Ajá, esa no me la sabía. Bueno, creo que sí la había escuchado en algún momento. Sí. ¿Y de dónde viene entonces deciden sí contar estas historias de antaño y reconectarlas y actuales? ¿Y cómo surge el nombre de Morras Malditas? Porque supongo que hubieron otros nombres antes de ponerle Morras Malditas. Las cholas benditas eran emocionadas. Hace poquito también nos preguntaron cuál eran las otras opciones y hubo otras opciones y recuerdo que las anotamos, pero quién sabe dónde quedó esa hoja. Y si no hubiera ideas. Ajá, era como las fantasmas o no sé, historias de algo o así. No, pero aparte está súper bien, o sea, Morras Malditas es como M, ¿no? Sí, la doble M. La doble M, así de El Mar. Pero además, mira, si lo piensas, es Mérida, Maldonado. Ajá, y Morras. Celestino. Ándale, ajá, sí, sí. Oye, y entonces cuentan, empiezan a contar estas historias. Empiezan en marzo del 2021 y recuerdo haber visto su primer capítulo y aparte de, empezaron con historias de donde son, de norte a sur. Sí. Había una historia que yo le dije la de la Mazacuata, pero ya me dijo que no es la Mazacuata, que a muchos sí les da miedo, otros les da alegría la Mazacuata, pero ya me dijo que no se llama la Mazacuata. Depende del contexto. Depende del contexto. No, es la Matlacigua. Ah, la Matlacigua, que bueno, creo que también se llama de distintas formas en muchos lugares, depende de dónde, pero en Oaxaca la historia de la Matlacigua es esta mujer muy bella, muy atractiva, que normalmente en los pueblos o en las zonas ya alejadas del centro de las ciudades espera a los hombres en la carretera. Entonces se hace cuenta que pues los borrachines salen bien borrachos del bar, de la cantina o de donde anden y cuando van caminando a su casa normalmente por la carretera o por el monte pues se encuentran a una mujer que está también en el camino y la mujer se les acerca y les dice ah, buenas noches y ellos buenas noches. ¿Para dónde va? Empieza una conversación. No, pues yo voy aquí al pueblo de acá adelante. Ah, y pues los vatos pues yo la acompaño señorita. ¿Cómo van a andar solas? Típico, ¿no? ¿Qué hace una muchacha tan guapa a mitad de la noche? Ni saben qué hora es porque están bien pedos, ¿no? Pero de que ay, no, ya se ponen acá de que acá de que no, bella dama, yo la acompaño a su casa, ¿no? Que no sé qué. Y la mujer les dice sí, acompáñenme y se van platicando y van caminando despacio pero pues el hombre entra en este encantamiento, ¿no? Con la conversación de esta mujer que les habla bien bonito y que dicen claro, es hermosa, bellísima, ¿no? Me voy con ella hasta que de pronto como que en un parpadeo caen en cuenta que no están en el camino que ellos habían visto todo este tiempo que están al borde de una barranca que están al borde de un lago, ¿no? y que están a punto de hacerse la autoliquidación y la automorición, ¿no? Entonces como que caen en cuenta de esto y ya no está la mujer o a veces alcanzan a ver que la mujer tiene una pata de cabra y una pata de humano o una pata de gallo así, ¿no? Ajá. ¡Hola, vergue! Ajá, pero el caso es que dicen que la matlacigua cuando lo logra se lleva a esas almas, ¿no? Pero ajá, sí, sí, sí es este espanto. ¿Y matlacigua qué significa? Fíjate que no sé qué significa matlacigua. Déjame, bueno, no recuerdo porque ya lo había visto hace, uh, pero como que mujer de la montaña. Y entonces era esta historia de no andes borracho en la noche que te va a aparecer la mazacuata. Y si andes borracho pues la mazacuata. Sí, exacto. ¿De dónde sacaste ese nombre? Pues yo había escuchado de la mazacuata. Yo también he escuchado de la mazacuata. Según yo es como una víbora gigante. Ah. Entonces ya te darás idea de a qué se refieren los hombres con la mazacuata. Ah, ok, 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 bueno. Ay, yo malo. Oye, ¿y qué otra historia en el norte hay aparte esta del baile con el diablo? Pues, bueno, esa es una historia que pues es muy popular pero acá te va un dato muy interesante porque cuando empezábamos a hablar sobre esas historias y que ella me preguntaba ¿qué hay en el norte? Cuenta, porque a mí se me hacía muy interesante ¿qué es esto de los ñayuku? ¿Qué es esto? O sea, esos nombres que no son diferentes que ni siquiera es un ser que yo había escuchado jamás que nunca lo había visto en el cine que nunca había leído de esto. O sea, era una novedad. Obviamente, ella preguntándome ¿pero ya qué hay? Pues, ¿no? O sea, ¿cuáles son los seres? ¿De qué se habla? Ya no yo de nada. Los narcos de los buchones de los buchones de los buchones y traca, 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 trá tómate una cheva y ya está. O sea, como que yo decía es que no pasa nada, güey. O sea, yo no como yo no crecí en esa onda de que me estén contando historias pues como que no sé. Y comencé a decir eso en el post desde yo creo que en el primer capítulo y luego me llegó gente de que ¿cómo que no? Una historia, otra historia, otra historia. Entonces, ahora ya me doy cuenta que más bien en mi familia no se contaba y como en mi casa hay tantas cosas religiosas pues si algo quería entrar no entraba. O sea, no podía. En esta casa somos católicos no entra el mal. Exacto, sí. Sí, sí, sí. De hecho, también tenemos una onda acá de que yo a mí me, o sea, me llama mucho la atención el tema, ¿no? Y me llama la atención de que a mí me gustaría ver algo, pues, ¿no? Y que cada vez que dicen por ahí está embrujado voy y vamos. Así. Y yo nunca veo nada, pues, ¿no? Sí puedo sentir como que ah, entrar a un lugar y sentir ah, qué fuerte acá o no sé, energía, la, 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 pero ver es una cosa distinta. Sí. Y decías que a partir de eso sí te llegaron historias que te dijeron ¿cómo no va a haber? Claro. Que tú no lo sepas es otra cosa. Exacto, maldita tonta. ¿Cuál es la que más recuerda? Inculta de Sonora. Sí, güey. Sí me sentí muy así, pero estuve agradecida, o sea, me da risa porque estoy agradecida de que sí me hayan hecho ver que yo estaba muy cegada en un mundito que, pues, efectivamente mi mamá se encargó de que así fuera, pues, ¿no? Aquí no. Entonces, como que entre esas historias, por ejemplo, hay historias de Moodman, ¿no? Este hombre, pájaro, gigante. Ah, ese nunca lo había escuchado. Nunca lo había escuchado. Bueno, hay una historia en Sonora, pues, ahí está Guaymas. Guaymas, que es también Bahía, que es este puerto, pues, de San Carlos. Entonces, en Guaymas se cuenta esta historia donde dicen diferentes personas y es muy curioso porque yo me puse a investigar y hay estos como cazafantasmas, ¿no? Seguidores de que van buscando, ver y grabando y de que haya viento, documentando y todo, ¿no? Entonces, van a ciertas áreas de Guaymas, específicamente, y encuentran una colonia específica donde le preguntan a la gente de que, oiga, señora, pero usted que vio. Y están entrevistando a las señoras, a los señores y todos y todo mundo dice lo mismo. Es un ser muy grande que tiene alas. ¿Cómo se llama? Moodman. Moodman. Moodman, ajá. Negro, con alas gigantes. Como el dedo. Como un pico. Pues, ándale, ándale. De hecho, es un poco, o sea, este ser de Moodman es muy conocido. ¿Se llamaba Ryu? Por aquí iban a aparecer las fotos del de... Me encantaba. El de Death Note y el de Moodman. El de Moodman. Entonces, cuentan que lo escuchaban. Primero, empezaron a aparecer gallinas muertas, ¿no? Como el chupacabras. Ajá, ajá. Más que gigante y con algo. Ajá. Entonces, como que, pues, ha de haber sido un animal, quién sabe, el vecino fue, le caigo mal. La ñurca con su santería. Sí, sé que la galilea también es santera. ¿Ah, sí? Saludos a mi galilea. Sí. Ha de tener unas historias bien chidas. Ven a Galilea con nosotros a contar. Ven, ven, ven. Niurca, niurca. Niurca. Bueno, niurca. Dicen, no, pues, que Galilea también es santera. Ella no ha confirmado. Pues, niurca, cuando fue lo de la casa de los famosos, aparte me encanta, porque seguramente ahorita en este momento en los comentarios van a decir, doctor, déjelas contar su historia, no saquen sus cosas de niurca. Pero la niurca sí que salió diciendo, la galilea es santera. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Niurca sí. Y ha de tener unas historias. Yo siento que ella percibe cosas también. No sé por qué tengo ese feeling. Sí, sí. Yo siento que sí la es detectar, pero como la de chicas pesadas. Va a llover. Aquí hay algo maligno. Bailas. Bailas. Bueno. Le va a preguntar al fanta. Bailas, espantas. ¿O qué pedo? Bueno, pues el caso es que empiezan a pasar estas cosas. Las gallinas, no sé qué, y de pronto un vecino lo ve, pero lo ve de noche. Y entonces sale ahí a decir, ah, salgan, salgan, pero nadie más lo ve. Y luego como que todos, qué raro vecino, ¿no? Y luego de repente otro vecino también tiene la oportunidad de ver y así, ¿no? Hay una historia que nos mandaron justo en Morras Malditas. Y cuando ya empieza el podcast y todo y nos cuentan del Mothman, específicamente en San Carlos, porque es curioso, porque solamente en Guaymas, perdón, solamente en Guaymas yo he escuchado que se ha visto, ¿no? Y esta historia nos les mandó un compa que traje en producción y que nos conocimos en una peli, y entonces como que de repente me cuenta esa historia, como que, pero tú hablas de historias de ríos, sí, te puedo contar una historia de que la neta, o sea, es rara porque pues nadie nunca me cree e incluso yo la vuelvo a contar y como que digo, sí pasó, y va así, ¿no? En Sonora comemos un chingo. Entonces una de las cosas que se cenan son dogos, los dogos, hot dogs. Los amo, güey, con locura. Acá hay unos dogos a que en Cholota les voy a llevar, pero no creo que sean tan buenos. Bueno. Mejor vamos a Sonora. Mejor vamos a Sonora y vamos a grabar ya. El caso es que están los dogos, ¿no? Y a él, al morro este, en su casa le lo mandan. Eh, vete por unos dogos para cenar. Ah, bueno, de que seis dogos, no sé. Ok. Tomar en cuenta también que como que casi todos Sonora, específicamente Guaymas, también es horizontal, o sea, no hay edificios, no hay grandes edificios, o sea, tú, todo está plano. Todo está plano, ¿no? Las casas todas son bajitas, pon tú dos pisos, pero todo es chiquito, pues. Entonces, que sale de su casa en la noche, sale, va a comprar los dogos, no sé qué, la, 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 los trae en la bolsa y viene de regreso. Y que cuando está a punto de llegar a su casa, pon tú dos cuadras antes, pues ya ves tu casa, ¿no? Va caminando por la calle y me narra así de que es calle de tierra, güey, porque todavía no había cemento ni nada de eso, entonces yo venía caminando y me tropiezo con una piedrita. Hago ruido. Niño, los hot dogs. Ajá, y justo me dice eso. Yo así como, no mames los dogos, ¿no? Levanta la mano y no sé qué, la, la, pero hace un movimiento que genera ruido, pero no demasiado ruido, pues te estás como que tropezando, pues, ¿no? Y escucha como un aleteo. Levanta la, ajá, levanta la vista y se da cuenta que justamente arriba de su casa había algo, algo negro. Se queda paralizado y poco a poco se va acercando y ese algo negro que era como que estaba chiquito de chubolita se comienza a mover y luego se para y se da cuenta que es como un hombre, pero era mucho más alto de lo que un hombre sería, pues, ¿no? O que de lo que maldo sería. O de lo que yo sería. Ajá, entonces, cuando ya se para, abre las manos y resulta que son alas y empieza a aletear. Él dice, no mames, yo en ese momento tiré los dogos y salí corriendo hacia el otro lado, pues. Nunca más lo he vuelto a ver. No hay nadie más que me... Yo no conozco a nadie, él me cuenta, yo no conozco a nadie que me diga que lo haya visto. Sé que se dice que en Guaymas se ve, pero a mí me parece muy loco que a mí me tocará verlo, pues, ¿no? En Guaymas hay muchos cerros y también hay mucha cueva. Entonces, lo que se dice es que Sten Botman vive en las cuevas y baja cuando tiene hambre y se come las... Y quería dogos. Y quería dogos. Y quería cenar dogos porque estaba harta de las gallinas. Qué mal pedo. Entonces se come las gallinas, es su principal alimento. Pues, no sé si su principal alimento, pero en ese momento era lo que hacías. Y también, pues, como que se topaban animales muertos y cosas así. Nunca, nunca, ajá, nunca yo he escuchado, a menos que ustedes ahí en los comentarios nos digan algo distinto, que haya pasado algo así con un humano, con una persona, ¿no? Pero sí con animales. Y es un ser, pues, como extraño porque se habla de este ser en diferentes regiones. A mí me parece muy cool que esté en Sonora, que si existe uno o dos, estén en Sonora, que también sea esta onda de no saben dónde vive, no saben bien cómo es, porque nadie te lo puede... Y se ve aparte entre sombras. Ajá, porque aparte sale de noche, es todo de negro. Todo el mundo dice eso, es todo de negro, es como un hombre muy alto con alas, ¿no? Y tiene como un pico. rarísimo. Sí. Oye, ¿y qué otra historia aparte? Bueno, ¿qué significa la mazacuata? Ah, ya, la mazacuata significa algo que te puede dar mucho gusto o mucho miedo. No, no es cierto. Estaba viendo que la Matlasigua, dicen que puede estar relacionada con Mixtecasíhuatl, que es la esposa de Mixtecasíhuatl, como siempre en estos dioses prehispánicos, las deidades tienen su, como que norte-sur, oscuridad-luz, hombre-mujer, ¿no? Entonces, la Mixtecasíhuatl es su esposa, ¿no? Que son las deidades del inframundo. Entonces, es esta mujer que se lleva estas almas. Y también otro de los significados refiere que es mujer que enreda, ¿no? Y que se lleva las almas, ¿no? Como que se alimenta de eso. Es un buen apodo. Voy a cambiar en mi ex. Ahora voy a llamar así. ¿Tu ex-twister? Ajá. En mi ex-twitter. Sí. Oye, y otra de las historias, ah, bueno, de la historia que les había contado hace rato, les digo que con el tiempo yo conocí otras versiones de esa historia que ya eran más apegadas a la realidad. Pero yo me di cuenta que en mi miedo de niña, yo esa historia la había metido un chorro de elementos sobrenaturales que no habían estado allí y que yo había hecho una mezcolanza en mi cabeza de que es mi propia historia, ¿no? Y a veces eso pasa con las leyendas. Cuando se van transmitiendo de generación en generación, le van metiendo detalles, hechos, incluso nosotras, claro. Nunca contamos una historia igual. Siempre le metemos detallitos que nos acordamos o a veces se nos olvida tal detalle. A veces la madre me dice, no, y también esto. O yo le digo, no, y esto. Ah, sí, no manches, tenía esto. Hay otra historia que a mí me daba mucho miedo, que también la conocí de niña, esa es igual hasta ahora, ya me la volvió a contar mi papá Poncho, pero resulta que en esos tiempos en los que el pueblo no tenía luz, que estaban muy aislados de todos, pues en temporadas de lluvias, perdón, en temporadas de siembra, la gente se iba al campo y entonces dejaban el pueblo, se iban al campo y allí sembraban y construían unas chocitas muy básicas, muy simples, que eran sólo para dormir y tener su fogón, para resguardarse durante las noches porque se iban semanas, a veces un mes, dos meses, variaba mucho el tiempo. Y bueno, esta historia le ocurre a una pareja. Esta pareja se va a esa época de siembra y la señora estaba embarazada. Entonces resulta que pues en una tarde empiezan, hacen como que todas las labores que tenían que hacer, está por caer la noche en unas horas y de pronto se acuerdan que tienen que volver al pueblo por una cosa en específico, la cosa, no sé, no me acuerdo qué era, pero le dice el señor a la señora, oye, ¿sabes qué? Me voy a ir yo porque pues, o sea, voy a ir a recoger tal cosa y no sé qué y le dice la señora, no, mejor tú quédate a acabar, yo me voy y me regreso y le dice el esposo, no, 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 ¿cómo te vas a ir? Tú estás embarazada, qué tal que le pasa algo al bebé, te caes en la oscuridad y el caso es que la señora le dijo, es mejor que yo me vaya al pueblo a traer lo que necesitamos y que tú avances con nuestra labor a que tú te vayas y que se alargue más este proceso y le dice el señor, ok, pero no regreses hoy, o sea, si te vas a ir al pueblo el tiempo, así como que calculando vas a llegar a la anochecera ya, regrésate mañana temprano y él le dice, bueno, está bien, nos vemos mañana, se va, el señor acaba las cosas que estaba haciendo, se va oscureciendo y en su chocita hace cuenta que como es como de maderitas, alcanzas a ver hacia afuera, entonces este señor ya se mete a la chocita, tiene ahí las bracitas porque pues normalmente dejan la bracita para el café, para las tortillas, para lo que se necesite, qué rico, pero además las tortillas allá las hacen con la palma de la mano y son unas tortillas gigantes, entonces les van haciendo y queda gigantesca, sabrosísima, pero bueno, como las de los, este, burros pelcherones, no, las de Guacaca, las tlayudas, también hay unas grandes que se llaman sobaqueras, pero son de harina, yo les llamo sabaneras, porque ves que hay unas, unas sabanas en forma de tortilla, como tortilla, sabanera, voy camino, bueno, el caso es que, pues ya en la noche, él escucha ruido afuera de la cabañita, él ya está por acostarse a dormir, tiene un atolito ahí, que no sé qué, y escucha que hay ruidos, y él, ¿qué es eso? ¿no? Pudo ser un animal, no sé qué, se asoma, y ve que a lo lejos, en la oscuridad, viene su esposo, él alcanza a identificar el contorno, y dice, esta cabrona, le dije que se quedara, ¿no? ¿le puede pasar algo? Y sí, o sea, en ese tiempo en el monte, pues, desde que un animal, pues, o te ataque, o te caigas, pues, no es lo mismo, pues, ¿no? Y él así como de que, ya viene emperrado, espera que llegue la señora, y pues, está oscuro, pues, tienen ahí de que la abracita unas velas, pero imagínate la oscuridad del monte, Ándale, y había luna, pero no una luna tan, tan intensa, pues, ¿no? Entonces, llega la señora, él alcanza a ver en la oscuridad y le dice, te dije que no vinieras hoy, ¿por qué te estás exponiendo? ¿te puede pasar algo? Y la señora lo ve y le dice, ¿quieres cenar? Te traje algo. De que lo ignora completamente, ¿no? Pero le dice, te traje algo para que cenes. Y él, no, no quiero cenar, ya vámonos a dormir, porque estoy bien enojado, que no sé qué, todo eso, en mixteco, pues, ¿no? Expreso en mixteco, ajá. Subtítulos en mixteco. Subtítulos en mixteco. ¿No? Y entonces ya, después del coraje, se acuestan a dormir, está el fogoncito acá, y ellos tienen la cama, el petate a un ladito, se acuestan, y pues ya como que el señor así bien enojado todavía, ¿no? Entonces como que de pronto ya antes de que le agarre el sueño, pues ya como que dice, bueno, me voy a contentar poquito, ¿no? Y le agarra, abraza a la esposa. La pancita. La pancita. Y de pronto como que baja la mano. Ajá. Ay, viejo cochino. Ay, viejo cochino. No, pero no la bajó a esa parte, más abajo, ¿no? Como que en un gesto, como que le rosa la pierna, y le empieza a hacer así, como de que, tocándole la pierna, de que, ¿qué es esto? ¿no? En la oscuridad, abre los ojos, y dice, güey, en la, en la, en la altura de las rodillas, no estaban las rodillas, era como un palo, como una pierna solamente larga, la que tenía. No, pues el señor se súper espantó. Con tu rodilla. ¿Qué pasó con tus rodillas? ¿no? Entonces se voltea el señor, y allá, es muy, en los pueblos es muy, usual, que para alejar los espantos o así, o uses el mezcal, como el que tenemos aquí, uses también, la, la bracita, ¿no? Como que las cenizas de tu fogón. Entonces el señor voltea, agarra las cenizas de su fogón, y se las avienta a ella. Y entonces cuando se las avienta, Aléjate, satana. Sí, ajá, porque ella, él se dio cuenta de que no era su esposa, que era algo más. Eres el diablo, y no eres el guapo. Sí, no era la diablo. Otros tienen patos de galli, digo, patas de gallo, pero tú ni eso. Tú ni rodilla tienes, Y entonces cuando le avientan las cenizas, esta, este ser, se levanta, en chinga, y sale corriendo, de la, de la choza. Pero dice, güey, la imagen del señor era, la mujer corriendo en la oscuridad, alejándose hacia lo espeso del monte, pero corriendo como pato. Así. Y esa imagen era súper grotesca para el señor, pues obvio ya no pudo dormir. Porque dice, güey, lo vio, lo vio, lo vio, así creo que hasta la señora todavía le alcanzó a decir, yo todavía que te quise hacer un favor. Y tú me respondes así. ¿Y qué le habías llevado de comer? Pero esa es, esa es la, la rodilla, ¿no? Las rodillas, así me saqué las rodillas para dártelas de comer. Tú mételas. Imagínate que fueran rodillas. no, buen flow twist. No, nunca sabremos que había en su topercito. Ay, no, imagínate que si, porque aparte, anatómicamente, regresando un poco a medicina, lo que le da, una de las capacidades que le da la flexión a las rodillas, es la unión del, del húmero, digo del húmero, del fémur con, con la tibia, pero adelante está la, la rótula o la patela. Y eso es lo que permite también en parte que se pueda doblar. Imagínate que hubiera ahí. Cuídense sus rodillas. Los húmeros, cuídense sus rodillas. Por favor, todos los deportistas cuídense sus rodillas. Yo me imagino, ¿sabes cómo? Como la imagen de alguien en zancos. Sí. Ajá, exacto. Así corriendo en la oscuridad. No manches, yo así espantadísima con esa historia, güey, esa es una de mis favoritas del juego. Y que el otro día llega la, la esposa, ¿no? La esposa verdadera. El otro día llegó la esposa, la, la, y el otro sí. La vida es bella. Ay, ya, alzándole la falda. A ver, ¿traes rodillas o no traes rodillas? Rodillas antes de entrar, ¿no? Hace rato me dijo, voy a contar la historia de las señoras sin rodillas. Y dije, pues una persona con diabetes que le cortaron las piernas y por eso no tiene rodillas. Exacto. Y también es historia de terror. Es muy de terror. Cuídense, chequense, mídanse, muévanse. Exacto, muévanse. Oye, y en Sonora, ¿qué otra historia recuerdas tú de las que te dijeron? Oye, esta también es buena. Ok, tengo esta historia de la, de la mujer de, de las cadenas. Ajá. A ver, espérate, tiempo. La mujer errante. La mujer errante. O era. ¿Por qué? Déjame, me acuerdo. Yo me sé una historia de cadenas, pero de cadenas de amargura. ¿Ustedes veían novelas? Sí. No, yo sí. No, es que de cadenas de amargura. ¿Cuántos años tienes tú, madre? 34. Ah, somos de la edad, si te tocó. Bueno, igual estábamos muy chiquitos cuando salió una novela de cadenas de amargura. Seguramente, sí, nos tocó, pero yo como que no, no tenía. Ah, es que viene de familia católica. Sí. Y luego ahí, no, las novelas son malas, te alejan de Dios. Pues no, 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 quiero contar una historia que me acaba de contar el papá del producente, Roberto, porque lo acabamos de ver, el señor es ingeniero, ingeniero de este tema de las iluminaciones, de las luces y la la la, entonces él se encarga desde no sé qué años de hacer la iluminación de hospitales. Ok. Entonces fuimos a comer hace tres días, dos días y me preguntó de que oye y esas historias y que no sé qué y él es de del norte del estado de México pero de Naucalpa, de Catepec, de San Cristóbal, de Toluca, de qué otra cosa, de qué otro estado, de qué otro estado. No, 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 no sé, podemos cortar eso, bueno, bueno, él es del estado de México y bueno, pues no, este, conforme le va, le empiece a ir mejor, agarra esta concesión de ser él quien hace a la fecha sigue haciendo la iluminación de ciertos hospitales y me cuenta esta historia y me dice, mira, yo, yo nunca he visto nada, no es que crea, pero sé que existe. Y yo de que, a ver, nunca he visto nada y en su familia el abuelo que se despidió. El abuelo, sí, hay varias historias de ahí, pero bueno, él me cuenta esta historia y me dice, estábamos, había un pedo en un hospital en Morelia, porque el hospital se estaba haciendo, se estaba haciendo a un lado, gladiando. Típico del Ips. Entonces, a mí me hablaron porque me dijeron, tenemos que armar un hospital así rápido para poder sacar a toda esa gente porque está nada de ya caerse y valer ese hospital, ¿no? Entonces, ok, pues él se va a Morelia, empiezan a hacer las construcciones, no sé qué, la, 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 la. Y él me dice, yo me acuerdo muy bien que fue un pedo, un pedo, un pedo sacar a los pacientes de un hospital para llevárselo a otro, porque no era que lo hubieran puesto enseguida, o sea, eran kilómetros de distancia y todo, pues, ¿no? Y me cuenta la logística. Sí, cómo transportarlos, los camilleros y luego el personal médico, porque no solo es pasar los pacientes, sino todo el equipo también, las camas, los monitores, las bombas de infusión. Ajá. Entonces, era todo un rollo poder. Un rollo y una logística y él mismo me dice, es que había que, medio me platicó así como que había que llevar a cada paciente hacia el nuevo hospital, pero era como que hay que agarrar todo lo del cuarto y luego subirlos a una ambulancia, entonces avanzas no sé cuánto tiempo y llegas, pero también la familia y luego, o sea, una logística tremenda. Y ese hospital, dices que está en Morelia. En Morelia, ajá. Y de hecho me dijo, si cuentas esa historia, pregunta, a ver, porque estoy seguro que a alguien le tuvo que haber tocado ese traslado, porque sí fue una chinga. Ok, ok, ok. Si usted vivió ese traslado, escríbalo aquí en los comentarios. Yo estoy buscando aquí, dice, el video en que paciente se, dice, video del momento en que paciente se cayó durante traslado en hospital de Morelia, hospital civil de Morelia. Ajá. Pudo ser, pudo ser, pudo ser, sí. Y luego entonces estaban transportando a los pacientes. Ajá. Pero, ¿se saben qué año fue más o menos? Pues acá dice que es 2020. Ah, no, 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 no. Tuvo que haber sido más tiempo. Este fue otro paciente. Tiene otro paciente. ¿Por qué trasladan? Yo, ¿qué pedo con los hospitales de Morelia? No, se tienen que trasladar luego porque no hay cosas en un hospital y se tiene que llevar a hacer un estudio, no sé. Si no hay, si necesita una tomografía y en este hospital no hay, se lleva al otro, se hace al estudio y se regresa. Sí, claro, claro. Acá era una, lo que él me cuenta es que a todo mundo había que sacarlo, pues, ¿no? Ok. Eso era algo que así había que hacer. Y estaba, tenían esta área de pediatría. Ajá. Pero estaba como que la central de enfermería ahí, pues, ¿no? Todavía como que había cosas que no se habían, o sea, como que había gente todavía ahí, pero, pues, los pacientes ya casi todos estaban del otro lado. Ya había muy poca gente. Ajá. Y luego él, él cuenta. Ya era como cuando ya lo desalojaste una casa y de repente dejas ahí una cosa que ya ni quieres. O como en el antro que ya todo mundo se salió y ya incluso prendieron las luces y ahí se ve ahí las sillas tiradas. Ajá, ajá, así es como me dice. Y aparte como que también ya lo empezaban a tirar, pues, entonces ya había como cemento caído, la pintura, todo eso, ¿no? Había tétrico ya empezó. Ajá, ajá, ya empezaba a ser tétrico. Y cuenta una de las, de las enfermeras que estaban ahí en la central que de pronto, en una ocasión pasa que suena un teléfono de un piso 7. Cuando, pues, ya esos pisos, los de arriba ya estaban todos desalojados y eso era el de pediatría. Oh, y aparte terrorífico porque imagínate ya está vacío y el eco, el eco del teléfono así en una casa. Como tipo cuando sonaba el de la película de la niña del aro. Ajá, ajá, ajá. Ajá, ajá. Entonces dice, dice, cuenta la enfermera que contesta y que del otro lado escucha a una niña llorando, diciendo, mi mamá, quiero a mi mamá, por favor, mi mamá. Y que, pues, ¿qué? Porque hay una niña, ¿no? O sea, y que van y, pues, no hay nadie, o sea, que no hay nadie, está todo desalojado y como que qué raro. Incluso ella, ella misma pensando, a lo mejor yo no he dormido lo suficiente, a lo mejor, qué obvio. Fue una broma. Ajá, fue una broma, pero también como que, no sé. Y luego pasan los días y vuelve a pasar. Y dice ella, uy, qué pedo. Y lo comenta a, pues, ahí a la gente que estaba trabajando y todo lo demás. Y dice, güey, no mames, creo que no. Y, bueno, y el señor Roberto me cuenta que los ingenieros, dos ingenieros en específico, que para nada creen en nada de eso. Y como que ya había, ya se estaba hablando entre todos. Y hay una niña que llama. Hay una niña que llama y que está pasando. Y se te quedan siete días. Ajá, ajá. Ajá, güey. Y que busque a su mamá. Así no se va a querer el hospital, si no sales en siete días. Eso sí era posible, no sé. O sea, como que la niña lo que quería, o sea, llamaba muy asustada, diciendo como que, mi mamá, ¿no? Quiero a mi mamá. Pero pues ya no había nadie. Entonces, como todo el mundo estaba hablando de eso, estos dos ingenieros decían, güey, ¿qué están diciendo? O sea, ni el caso, mentira. Bueno, pues, deciden en su plan malévolo que uno se va a quedar ahí y va a estar ahí toda la noche con la enfermera para ver si es cierto que le llaman, pues, ¿no? Y el otro iba a estar por ahí también, pero que cuando llamara, o sea, dice, tú me dices y yo me subo en chinga para ver si es cierto, pues, ¿no? ¡Trrr! ¡No! ¿Qué? Mamá. Mamá, mi mamá. Ajá. Y lo, ya, ya, vete, vete. Y dice, no, agarró el, no me acuerdo si me contó que en el elevador o cómo, pero el caso es que subió y pues no había nadie. Sí, pues, cagados. Lo bueno es que dos días después y ya iban a terminar de desalojar a todo, todo, todo mundo y creo que ese hospital, pues, obviamente habría que tirarlo o algo por el estilo y se quedaron con el susto de que no supieron nunca de dónde venía esa llamada con esa niña. No había teléfono arriba o si había teléfono, o sea, de donde pudieran comunicarse del piso de pediatría al de otro. Pues es que ya no había nada, o sea. O sea, sí había, pero no había gente ya. No había, no había nada de nada. Y si había, si había un teléfono, que me parecería extraño porque si, pues, si hay algo que te sirva, pues, se lo llevas al otro, ¿no? O sea, como que no tenía mucho sentido todo lo que pasaba, por eso los ingenieros no creían en nada. Y cuando se cercioraron ellos mismos, pues, fue como, ¡ay, no! Oye, vámonos y vámonos al otro hospital. Vámonos ya. Oye, esa historia es muy nueva, ¿eh? No la habías contado. Es de antieras. El hospital de Morelia. Oye, hay otra historia. ¿Tenemos tiempo para más historia? Sí, sí, sí. Aquí hay un buen de tiempo para contar. Bueno, pues, resulta y resalta que esta historia me la contó Don Willy, allá, él es oaxaqueño, este, hace muchos años, él, él es de Tlacolula, que es un pueblo que está muy cerquita de Oaxaca, muy famoso por su barbacoa, deliciosísima, vamos a ir pronto la mando y yo a Tlacolula, sí, sí, cuando vayas tienes que ir a Tlacolula, porque además es una barbacoa que te la sirven en un plato con caldito, con consomé, tienen moronguita también, tortillas a mano, no, 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 manjar de las diosas. Bueno, el caso es que él es de Tlacolula, su esposa en ese tiempo también creció en Tlacolula, ella también de Tlacolula y, bueno, muy jóvenes tuvieron a su primer hijito. Entonces, dice, nosotros vivíamos, pues, éramos muy pobres en ese tiempo, ¿no? Y el pueblo era un pueblito, no es nada, o sea, el pueblo ahorita sigue siendo un pueblito, ya ciudad, sí, ya, pero en ese tiempo, imagínate, lo dice, con muy poca luz, muy pocas casas, sí se concentraba, pues, la cantidad de casitas en el centro del pueblito, pero a las orillas sabíamos muchos que habitábamos. Nosotros, dice, teníamos una chocita muy chiquita a la salida del pueblo, hay un crucero muy famoso, y dice, de este lado había un basurero, que era el basurero del pueblo y nosotros vivíamos en la parte de arriba, en una loma. Y entonces, una noche, dice, recuerdo que ya estábamos durmiendo, mi pareja, el baby, yo, y yo empiezo a soñar, dice, empecé a soñar que del crucero, que estaba como, ¿qué será?, 10 minutos caminando de donde estaban ellos, dice que de lo lejos, así del crucero venía una mujer. Yo en el sueño la veía, era como si yo tuviera la vista panorámica, pues, ¿no?, y la veía avanzar en la oscuridad, dice, era el mismo, la misma hora que era en ese tiempo, según en mi sueño, no en ese momento, y veo que esta mujer viene, dice, venía vestida como medio de blanco, con ropa muy clarita, pelo largo, como con un rostro que no hacía ningún gesto más que ir avanzando derecho a la orilla de la carretera. Dice, cuando me percato, porque la estoy observando y me quedo muy como que impactado con esta imagen, la mujer no va caminando, va flotando, y va lento, 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 y yo la estoy viendo, y estoy tratando de hacer algo porque llega un punto en el que yo siento que viene hacia mi casa, entonces la veo llegar al crucero, doblar hacia la avenida que viene hacia mi casa, llegar hasta la calle que sube a mi casa y subir, ¿no?, pero todo esto flotando y en un sueño. Dice, yo estoy consciente de que ya es un sueño, pero estoy viendo a esta mujer que avanza, y no sé si es algo que solo lo estoy soñando o que sí estoy viendo afuera de mi casa, ¿no? Entonces, la mujer sube, 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 se para enfrente de mi casa, avanza, entra a la propiedad y se para en la ventana, justo viendo hacia donde estaba mi hijo, de meses, chiquitito, y la mujer se para ahí, y yo en ese momento digo, no, me tengo que despertar, y empiezo a hacer todos los esfuerzos así, sobrehumanos, porque ya es un asunto de que, güey, es mi hijo, tengo que proteger a mi hijo de lo que sea que para mí está siendo un riesgo en este momento. Empieza a moverse, no puede, está en esta parálisis de sueño, y está tratando de decirle a su esposo de que, despiértame, haz algo, hasta que se despierta y se levanta en chinga y se va hacia donde él sabe que está esta mujer, que todo el tiempo, cuando él estaba viviendo la parálisis, lo ha estado viendo. Cuando se asoma a la ventana, en lugar de la mujer, hay un gato que está viendo al interior de la propiedad, está viendo al bebé, entonces voltea a verlo a él, brinca hacia atrás el gato y se desvanece en la noche, pues se pierde, era un gato negro, ¿no? Y él así como de que, no, ya se despiertan todos, de que, no, me pasó esto, me espanté, no sé qué, al niño hay que cuidarlo, no sé qué, se abrazan y todo. El bebé estaba dormido, pues el bebé... Descubro al bebé y tenía la cara de la mujer. ¡No, no! Porque el bebé ya estaba en la puerta. ¡Ay, güey! Bueno, pasa, ¿no? Como que ahí, no sé si llevaron agua bendita. Y no preguntaron al gato o al... No, pues el... ¡Otro gato! ¡Otro gato! Ajá, no, 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 el gato desapareció, ¿no? Pero a él le pareció muy particular, ¿no? Años después, ponte unos seis, siete años después, ellos se mudan y se van a vivir a Estados Unidos. Y una noche, don Willy tiene un sueño. Y en el sueño, por las calles cercanas a su casa, observa a una mujer desde la misma vista panorámica. De nuevo había vuelto. Es una mujer, ajá, que está avanzando sobre la banqueta muy lentamente y que él sabe que va hacia su casa. ¡Oh, otra vez! Entonces, como que, ajá, cuando de pronto cae en cuenta que es la misma mujer que siete años atrás él había visto, pero a las orillas de Tlaculula. Ahora la está viendo avanzar por las calles de Los Ángeles. Y dice, pasó por tal gasolinera, la vi doblar en tal calle, la vi avanzar, 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 hasta llegar a donde estaba nuestro departamento en ese tiempo. Y dice, y no solo eso, cuando entra al patiecito de, pues, muchas casas tienen patios afuera, ¿no? Entonces entra, yo veo que está flotando en efecto, la reconozco perfectamente, ella ni siquiera me dice algo o me habla, nada, solo avanza, se para en la ventana de la habitación donde dormía mi hijo. Ya de siete años. Ya de siete años. Y se para en la ventana y lo ve, y se le queda viendo. Yo en ese mismo momento, como siete años atrás, empiezo con la misma parálisis de sueño, tratando de despertarme, logro despertarme espantadísimo, me voy hasta la habitación de mi hijo para cerciorarme que todo bien e impedir que este ser se lo lleve o le haga lo que sea. Y cuando me asomo a la ventana, hay un gato negro viendo al interior de la casa, viendo a mi hijo, voltea a verme y brinca y se pierde en la noche. Otra vez. Pues él así de que despierta al niño, todo así de que estás bien, sí, yo estoy bien, pa, y así como que esa noche así de que con el sirio acá, con todo el agua bendita así, pues dice, no pudimos dormir. Dice, y a mí me pareció muy curioso que tuve el mismo sueño con siete años de diferencia y las dos veces era el mismo ser, ¿no? O sea, para mí, dice, sí, es una experiencia muy sobrenatural y él súper conectado con lo otro, ¿eh? Bien cabrón, yo siento que es una de las personas que tiene mayor conexión y empatía con lo sobrenatural. Cuenta unas historias. Y ahorita está en Estados Unidos. Ajá, como que va y viene, va y viene, ajá, como que... De Oaxaca y Estados Unidos. De Oaxaca y Estados Unidos. Tiene lo mejor de dos mundos, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Oye, ¿y tú, no, Maldo, no otra historia de médicos que te hayan contado? De médicos, sí, tenemos varias. A ver, ¿cuál te cuento? Estaba pensando en la del cuadro, ahora que la regula. O mejor cuente a la de los duendes. ¡Ah, la de los duendes! Bueno, te puedo contar eso y luego me ayudas a buscar la imagen para luego pasar. Sí, sí, sí. Para enseñárselo y luego ya luego se la pasamos para que la pongas ahí, porque es importante. Mi compa Gerardo. Compa, ¿qué le parece esa morra? ¿Qué le parece esa morra? Esa morra maldita. ¿Qué le parece? Bueno, pues el caso es que mi compa Gerardo y toda su familia son de Guatabampo. Guatabampo está a las orillas de Sonora, ya pegadito a Sinaloa. Entonces es playita, así, muy bonito, ¿no? Ellos crecieron allá, yo conozco a toda la familia y me llevo muy bien con... De hecho, una de mis mejores amigas es su hermana y todo, ¿no? Yo cuando empiezo con esto del podcast, de hecho, esta historia la conté en las primeras historias en un arte error. Porque resulta que justo él me dice, yo tengo una historia que está bien rara, te la voy a contar, y puedes saber tú qué opinas, ¿no? Y yo, bueno, y es así. Su papá enfermó y estaba en el hospital en Obregón, que es como la ciudad más grande cerca de Guatabampo. Estuvo ahí un rato internado, estaba muy grave ya, ya era una onda de que, pues, puede fallecer y lo estaban cuidando. Y pues como que, como ellos vivían en Hermosillo, o sea, él y sus hermanas vivían en Hermosillo, pues, iban a Obregón para cuidar, ayudar a su mamá, cuidar a su papá, pues, ¿no? ¿Y él en el hospital en ese momento? Él estaba en el hospital totalmente. Entonces, ya tenían varios días en el hospital y la mamá llega de Guatabampo y le dice, mijitos, los relevo. Váyanse a Guatabampo, váyanse, descansen, porque ya tienen mucho tiempo aquí. Yo me quedo, pues, esta noche y ya mañana vemos, pues, a ver cómo va todo. Bueno, así lo hacemos. Entonces, se van a Guatabampo, él y la Fer, Lucifer, se van. Y ya cada que, pues, de que, ok, yo me voy a dormir acá, porque ninguno ya vivía en esa casa, ¿no? No, que sí. Entonces, él va al cuarto donde se está quedando, como que se prepara para dormir y todo, ya acostado. Se duerme. Y en algún momento de la madrugada, despierta. De la nada. Y lo primero que ve es que está la cama y enseguidita, como un poquito del lado, pero un poquito más hacia enfrente, está una ventana que tiene una especie de vitral. Ok. Y ahí mismo ve a un ser pequeño. Ok. Que está sentado, justo como que, ves que están las ventanas y luego hay como un bordecito, ¿no? Ahí está sentado. Y que mueve sus piecitos. Así. Y como que está ahí, viendo, así como. Obviamente, dice, él me cuenta, yo lo vi, como que hasta cerré los ojos de, ¿qué es esto, no? Margarito, eres tú. ¿Qué está pasando, no? Fotos de aquí de Margarito, por si no sé qué es Margarito. Y cuando abre los ojos de nuevo, ahí está el ser. Y aparte, Margarito, no sé si vieron que hizo una película con Lorena Herrera, que por aquí va a aparecer sin ortayos, se las enseñaré. Ok, ok. Donde sale vestido de payaso. ¿En serio? No manches, qué fuerte. Y entonces, cierra los ojos y ¿qué dice? Dice, ¿eres tú? No. Ya lo encontré. Pues, ah, este, gracias. Se abre los ojos, lo ve de nuevo y dice, ¿qué es esto? Claro que no. Se hace lo que cualquier adulto haríamos, corre. Se escondió en su salvo. Obviamente agarra la cobija y se tapa y se da la vuelta y dice, no. No. Por aquí va a aparecer la foto de Margarito payaso. Nunca había visto eso. Yo tampoco. Y sí se ve terrorífico. Sí, es que los payasos. Margarito. En paz espante. Ya murió Margarito. Ya, mírase. Este es el meme de, no, deténganlo. ¿No han visto el meme de que se levanta de la cama en el hospital? No. No, se los hicieron. Ok, güey. Me encanta que sabes todo lo de la persona. Tú tienes todo el contexto de televisión del mundo mundial. Guau, güey. Bueno, el caso es que se cubre con la cobija, se da la vuelta y dice, no mames, obviamente estoy soñando, pues, no, qué pedo. O sea, algo está pasando. Esto no es real. Esto no es real. Y entonces, lo siguiente que siente. Ay, güey. Ay, no había visto eso. No lo hagas, por favor. O eso es la vida real. No había visto la vida real. Y ahí, mira, y en el hospital, te son historias. Que estaba muriéndose y todos pidiéndole foto. Ay, pobrecito, Margarito. Qué bárbaro. Ay, en paz espante, Margarito. En paz espante. Te abrimos la puerta para que vengas espantada, Mr. Doctor, claro que sí. Dale su primera experiencia sobre nada. No, gracias. Bueno, el caso es que cuando él se da la vuelta y está así como que no es real. ¿Cómo es posible que te sucese? Ajá. O mío. Exacto. ¿Cómo es posible que te sucese? Muy bien. Siente cómo este ser brinca a la cama directamente. Pup, cae en la cama. Pero se metió de la ventana porque él estaba afuera. No. Él siempre subo adentro. Él siempre subo de este lado. Ah, yo pensé que él estaba viendo desde afuera. No, él siempre subo de este lado. Ay, no, qué miedo. Apenas ahorita le da. No, es que yo dije, bueno, está de afuera. Por lo menos decir, buh. Ay, sí, él es el protector. Cierra la ventana y ya no lo ves. Se tapa y ya. No hay pedo. Los seres no traspasan paredes, por supuesto. Bueno, el caso es que... Brinca. Brinca y cae en la cama, pues, ¿no? Y él dice, yo sentí cómo cayó en la cama. Eso sí me ha pasado. Bueno, me pasaba de niño. ¿En serio? Que yo sentía que alguien se sentaba en la cama. O sea, porque hasta se... Ven que cuando alguien se sienta, se siente como se hunda. Hasta como cada nalguita se hunde de una manera distinta. Así lo sentía yo. Guau, ahorita no sé qué contar. Oye, me acabas de desbloquear un recuerdo. Sí, a mí también me ha pasado eso. Sí, que se acostó y que se siente del otro lado que se... Ay, está muy escalofrío. Ajá. Bueno, pues, el caso es que él siente como este ser brinca a la cama, pero, pues, él está volteado, ¿no? Y comienza a rodearlo. Camina hacia su costado, baja hacia sus pies, sube hacia sus piernas de nuevo, hasta quedar justamente enfrente de su cara. Pero él está tapado, pues, ¿no? Él está con la cobija de tigre de que, mira, yo aquí, no, tú no puedes pasar. La San Marcos me ha dicho que me protege. La San Marcos me protege. Y lo que siente él es que este ser pone su manita arriba de la cobija, y, pues, como en él. Y en ese momento me dice, te lo juro que yo sentí como cuando metes una USB con información a la compu, y desde la compu puedes verlo todo. Ajá. Era como un traspaso de información donde yo podía ver lo que él tenía en su mente, y él podía hacer lo mismo con la amiga. Y era muchísima información. No me acuerdo qué tanto vi, pero sí recuerdo que me dijo, todo bien, tranquilo, yo te conozco, yo te vi crecer. Yo siempre he estado aquí, en esta casa. Yo era tu muñequito con el que jugabas de mí. Espérate. Yo te he visto crecer, yo he estado aquí, yo soy parte de esta familia, solo que yo nunca me había dejado de ver. Ahorita me viste por error. No debiste haberme visto. Como Toy Story. Sí, ya no puedes fingir que era un muñeco. Pero todo bien, todo va a estar bien. Y dice, yo no sé en qué momento me quedé dormido, pero pues de pronto despierto, ¿no? Y una parte de mí piensa que es un sueño, y como que... Y otra parte de mí piensa, mi papá falleció. Mi papá falleció, y a lo mejor esto es un mensaje que quiso darme de alguna forma. No lo sé. Pero pues no. Resulta que su papá seguía en el hospital, pasa el tiempo, como que él no habla de esto. Pues al final hay otras cosas que tiene que ir a la ciudad. Claro, hay muchas preocupaciones, ¿no? Tienes a alguien enfermo, hay mucho que cubrir. Y de pronto, pues ya, a las semanas, porque pasan semanas, cuando ya fallece el papá. Y bueno, pues pasa todo lo que sucede después de que alguien fallece y demás. Y ya cuando había pasado el novenario, que todo... La familia nuclear, mamá, las hermanas, él, el esposo de una de las hermanas y su sobrino, se van a cenar, a comer. Y están ahí en un restaurante. Estábamos en un restaurante, me dijo, en tal, no sé qué, la, 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 chinos. Eran chinos. Y estábamos comiendo. Y como pues todos estábamos tristes, pues, ¿no? O sea, había sido muy pesado todo. Y yo como un poco por querer sacar un tema de conversación diferente y no hablar de esto. ¿Qué creen? Ajá. Oigan, les quiero contar algo. Me visito un duende. Ajá, ajá. Me visito a Margarito. Aparte así es, así como que de la nada lo sacó como, oigan, pues, les quiero contar cuando viva un duende en la casa. Así. ¿Qué? Y de que sí. Y les empieza a contar esto que vivió, ¿no? Que les acabo de decir que vivió. Y cuando termina de contar, y él así como, qué loco, ¿no? Así como, wow, esto que me pasó. Todos en la mesa se quedan serios. Sí. Volteándolo a ver así. Apenas lo conociste. Ajá. ¡Oh! ¿Sí? Pues, un poco sí, porque resulta que la hermana mayor, la que está casada, y está ahí su esposo, ¿no? De que le dice, cuéntale. Ay. Dile la verdad. Dile la verdad. Es nuestro hermano. ¡Ah! Es nuestro medio hermano, literal. Medio hermano. Es nuestro medio hermano y el otro, sí soy igual. Oculto, oculto. Bueno, pues, resulta que el cuñado le cuenta que hacía, o sea, su sobrino tenía 12 años, punto uno, en ese momento. Y hacía tiempo atrás, cuando él era un bebé, estaban en la casa, porque siempre han vivido ahí. Estaban en la casa, y estaba el bebé, y la, 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 y se duerme. Lo van a dejar al cuarto en la cuna. Y se va, ellos se salen, pues, adultos ya, a chismear y lo que tú quieras. Y escuchan, al pasar del tiempo, escuchan que el bebé está llorando. Y el papá, ¡ah, yo voy! Yo voy. Y dice que camina, va, entra, o sea, como que pasa por el pasillo y empieza a sentir algo extraño, como un chicloso sobrenatural, le decimos nosotras. Como que el ambiente cambia, se vuelve frío, como que hay algo distinto, ¿no? Y que cuando abre la puerta, porque está abierta, pero pues como entreabierta, cuando la abre, él puede ver cómo hay un ser chiquito en la cuna con su hijo, como que está ahí jugando con él y brinca de la cuna, camina, y se mete un cuadro. Espera, cuando le cuentan esa historia, él se queda, ¿qué? ¿Qué, qué, qué? ¿De qué habla, güey? ¿Qué pedo? Esa escena también es de las cosas que más me da miedo. La escena justamente de la niña en el cuadro de la película de brujas. ¡Ay, qué terrible! Sí, me daba mucho, o sea, podía tolerar ver a las brujas que de por sí se veían feas, todo el terror de que te puedan convertir en ratas, que se queden pelonas, pero la historia, saber que la niña se quedaba adentro, atorada en el cuadro. No, bien triste, además. Sí, sí, es terrorífico. Y qué horror, sí. Pues resulta que él se queda como que, ¿cuál cuadro, güey? El cuadro de los niños en la cocina. Y él se queda, el cuadro, el cuadro. Y me dice, ¿ese cuadro ha estado en esa casa desde que yo tengo memoria? O sea, yo crecí en esa casa, ese cuadro ha estado siempre ahí, yo lo he visto miles de veces, ¿de qué hablas, pues, no? Y pues ya como que terminaron la comida y yo le dije, qué raro, ajá, o sea, pues sí, un poco como que... Pero no, sí se identificaba el cuadro. Sí lo identificaba, ajá. Pero no le había puesto atención. Ajá, pues. Son de esas cosas que han estado tan tiempo ahí, que ni las ves. Dos veces empolvándose y a veces la acordé de otra historia con un cuadro. Pero ahorita la cuenta. La mamá de repente la cambia de una pared y luego la ponen otra y luego lo guarda por años y luego lo vuelve a sacar. Digo... Ahí vivía el duende. Pues, güey, que terminando de comer, regresan a la casa y lo primero que hace es caminar a ver a dónde está el duende, dónde está el cuadro, pues, ¿no? Y va, y de que... Es que ese cuadro ahora está en el cuarto, justo en el cuarto, en el cuarto donde él estaba durmiendo. Y llega al cuadro, el cuadro es un cuadro, pues, muy bonito, ya lo estarán viendo ahorita en pantalla. Niños en la cocina y demás, todo muy así. Y de pronto lo ve bien y dice... Sí, es verdad. Ahí está. Ahí está. Es el que está detrás de la canasta. Sí. Se ve todo chiquito y ahí vivía. Y justo cuando lo ve y también se da cuenta y dice... Hasta tiene como sus orejitas, ¿no? Picuitas. Es diferente, ¿no? A todos los demás niños si los ves con expresiones, pero a él... Está como... Es el único que tiene una mirada hacia afuera. Ajá, como que ajá. Sí, exacto, todo ve directo hacia... Todo está viendo hacia otro lado. Y todo el mundo también se está como de... Lentamente para que dé más miedo. Sí, sí, sí. Hacia su cara. Y trae su gorrito rojo y todo. Ay, no, 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 qué miedo. Hasta parece como que hay una aureola atrás de él. Negra. No sé si se habían dado cuenta que acá hay uno... O sea, esta carita que se forma aquí. Miren, aquí como un... Yo no lo había visto, es cierto. Esto es verdad. Una carita así como un murciélago, no sé qué sea. Uy, sí, sí. Guau. Y entonces lo vio. Pues que lo ve y justo como que presta atención y ahí es cuando se da cuenta. Y cuando lo ve dice... Aquí está el más cercano. Sí, sí, sí. ¿Es él? ¿Es él? ¿Es lo que yo vi? ¿Y de dónde es esa pintura? Ese cuadro es de Nino Salvadori. Ajá. Nino Salvadori. Es el autor. Pues resulta que él va con su mamá y le pregunta sobre el cuadro. Pues ya es una intriga de qué pedo, mamá, ¿no? ¿De dónde saca usted este cuadro? La mamá ahí tiene como que pues han pasado muchas cosas, ha pasado mucho tiempo. Y sí, dice, yo sí me acuerdo que tiene mucho tiempo el cuadro acá. Y no me acuerdo bien si cuando compramos esta casa el cuadro ya estaba acá. O tengo un recuerdo de que en algún viaje de yo con tu papá estábamos en un bazar y ese cuadro como que de alguna forma u otra llegó a nosotras como que era muy barato, lo compramos, me gustó, le quedaba como que con la pintura de ese momento. Y el caso es que llegó y el caso es que llegó y ni siquiera sé muy bien cómo llegó, pero sí tiene toda la vida acá, pues, ¿no? Y así es ese. Está bien denso. Imagina. Y sigue el cuadro en su casa. Ahí está. Y le digo, ¿no les da miedo? Y me dice, pues es que... Es el duende que nos protege. Pues sí. Es nuestro cuate. Ajá. Él vigila la casa, no necesitamos cámaras de vigilancia. Fíjate que... Él es el que sale. Ajá, me pregunto si la de más gente, bueno, ustedes ya vieron el cuadro, a lo mejor alguien más lo tiene en casa, pero estaría interesante que nos dijeran si han tenido experiencias curiosas o sobrenaturales. Como la de los niños llorones. Relacionadas al cuadro. Ajá, como los niños llorones, ¿no? Que dicen que quien tiene niños llorones en su casa, que son estos cuadros, ahí te pasamos fotos. A ver, cuente la historia de niños llorones. Pues dicen que son una serie de cuadros de niños que en efecto están llorando, muy tristes, muy tétricos, pero parece que hay toda una cultura de mamás y abuelitas que les gustaban esos cuadros y que estaba como que su imagen religiosa, un niño llorón y un plato de frutas, ¿no? Ah, sí, sí, lo ubico. ¿Las has visto? Ajá. Y hay otras de payasitos tristes también. Ah, llorones. De payasitos llorones también. Sí, sí, la he visto. Y la onda es que mucha gente nos empezó a mandar relatos y Maldo incluso ha contado historias de que la gente que tiene estos cuadros sufre de incendios en sus casas. Ahí, de hecho, si tú buscas ahí hasta documentales y demás. De los niños llorones. De los niños llorones. Ahí, este, como que. Y con sus lágrimas logran apagar los incendios. Ahí, este, como que relatos de incluso bomberos, ¿no? De que yo entré a una casa y a mí me sorprendió porque todo se estaba quemando y el cuadro, el cuadro estaba intacto, ¿no? Y han hecho estudios de que a lo mejor el cuadro tiene algo químico que hace que la, 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 lo que sea. No sea aflamable. Y cuando hablamos de eso estuvo muy curioso porque una amiga de Sonora también me dijo, ¡Güey! Yo tenía un cuadro de esos en mi casa de niña y mi casa se quemó, güey. Y todos. Miren, pues por eso, cuando hagan algo que los ponga en vergüenza con la sociedad, cómprense un cuadro y queme, este, péguenselo ustedes para que no se queme. ¡Ay, qué tonto! ¡Qué chiste tan tonto! Y todos con su cuadro acá pegado. Bueno, por si las moscas. Y poniendo moda. Y es que los cuadros sí tienen historias bien densas. O sea, hay otra historia que ustedes pueden ir a ver al capítulo ahí, mucho más extendido, con lujo de detalles, en Morras Malditas, que es el Hombre de Metro Misterios. ¡Ay, no! Y es que... Hombre de Metro Misterios. El Hombre del Metro Misterios. Ah, sí, es una estación de metro. Es una, sí. Pues ustedes saben, o sea, que el metro de la Ciudad de México tiene tantos sucesos trágicos. Sí. Y tantas vidas pasan por allí todos los días. Que obviamente... Pues tan solo que la última víctima que la aventaron era estudiante de medicina. ¡Ay! No manches, no sabía que era estudiante de medicina. Salió ya el reportaje que era estudiante de medicina. ¡No! ¡Qué terrible! Y fue en la de Copilco, ¿no? Copilco. Sí, es de la línea verde en la línea 3, la verde. ¡No manches! Antes de universidad. ¡Ay, no! Y hace años también fue ahí, ¿no? O por ahí cerca donde aventaron que había unos vatos que estaban jugando y que avientan a otro, que estaban peleando y que avientan a otro. Bueno, es que hay muchas tragedias. Pues muchas tragedias. ¿Y el Metro Misterios en qué línea está? Es la verde aqua, como ese verde. Ah, sí, ya, ya. Ajá. Sí, sí, sí. Entonces hay una estación que qué gran nombre. Metro Misterios. Misterios, la estación Misterios, ¿no? Yo siempre que paso le tomo fotos. Yo ves que le estuvieron cambiando a las fotos a niños héroes y ponían así Metro Misterios y imagínate, el misterio de Spider-Man. Ajá. O sea, le pongan ahí. Con un Spider-Man. Exacto, con un Spider-Man. Ajá. Hay otra que se llama Talismán, creo también. Ajá. Y ella dice, güey, la neta es que hubo un tiempo en mi vida hace algunos años en el que todo me estaba saliendo muy mal. Así que tienes racha mala tras racha mala. Así. Te corren del trabajo, te termines novios. Justo. Te enfermas. Tu familiar se enferma. Ajá. Tu carro, tu carro algo. Luego te lo roban. Ajá. Sí, justo. Sí, muy mal. Creo. No permito. No permito. No autorizo. Ajá. Mi cuadro, mi cuadro. La Virgen de Guadalupe me protege. Ajá. Sí, exacto. A ti no porque tú no. Y yo suponiendo que existe. Ajá. No veas esto, mamá. ¿Tienen el sticker de la Virgen que es un Minion? Que esto es. Ajá, no. Te lo mando ahorita. Pero tengo el sticker de, por aquí va a aparecer el sticker de la señora de la Vivianita que se, que grita. Se los mandé a ustedes. No manches. Por aquí va a aparecer, pero déjenme. Ah, no, a ti no te lo enseñé. Me lo mandaste a mí, ajá. Te lo mandé acá. Amo el mundo de los stickers. Es este. Ay, la amo, güey. Ese no lo tengo, mándenme. La Virgen de Guadalupe. Ahorita te enseño el otro. Cuando me invocan. ¡Ah! Güey, bueno, el caso es que dice, esa tarde salí del trabajo, creo que me habían despedido o algo así que cuentan, o que yo iba, ya, güey, de que yo iba de que ya basta, o sea, ¿qué tiene que pasarme para que esto mejore? Porque yo no estoy viendo claro. Y bueno, dice, yo para llegar a mi casa tenía que bajarme en la estación de, tenía que transbordar o tenía que pasar por la estación de Metro Misterios, que es una estación que dice, normalmente no tiene tanta, tanta gente. Dice, sí tiene sus picos, pero en realidad no es una estación de las de mayor tránsito, ¿no? Como hay otras. Como Valderas. Hidalgo, Valderas. Tacubaya. Ándale, sí. Hay una página de memes que se llama Meme Metro Tacubaya, está muy bueno. Ah, como el tío Tacubaya, nuestro compa. Tiene puras, tiene un canal que se llama, eh, tío Tacubaya, Metro Tacubaya se llama. Ah, pero es otaku de Tacubaya. Ah, y cuenta puras historias del metro, muy cool, vayan a verlo. Sí, muy chido. La voy a buscar. Y bueno, ella baja de la estación del Metro Misterios y dice, yo tenía que pasar por unas escaleras y cuando voy subiendo las escaleras, me aborda un señor. Y me dice, oye. Y ella de que, oh, típico, güey, el vato que te va a echar el perro, que te va a decir alguna cosa. Porque te va a vender cupcakes. Madre, Javier. Mi amiga. Qué guapa. Ajá, sí. A ver, ¿te han contado cuántas chicas guapas hemos visto? Tú eres la primera. Sí, exacto. Se te cayó algo. Tu belleza. Ay, no, güey. Caen gordos. Sí. Pero gordísimos caen, güey. ¿Sabes qué historias tienen con los que venden cupcakes o venden rosas o venden... Mira, yo a veces soy más paciente que otras. Otras digo, güey, qué... Yo nunca soy paciente con la gente. No, yo a mí cuando llega la gente a venderme cosas, yo sí definitivamente los veo y les digo, no puedo, tengo diabetes. Y ya no me ofrece nada. Y ya no puedo comer azúcar. Y te dan dinero a ti, ¿no? Tengo a mí como la azúcar. Para su insulina, para su insulina. Pero yo sí les digo, con fresa en dulces, digo, no, no puedo, tengo diabetes. No manches, Mr. Doctor, te pases. Bueno, yo siempre soy de que, ok, bueno, está bien. Y a veces de que digo, ¿qué necesitas? No traigo dinero. Ajá, pero bueno, el caso es que ella pensó eso, ¿no? Entonces dijo, ¿qué quieres? Y el vato de que, no, 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 oye, nada más que quiero decirte que yo tengo como que un don. Y ella, ¿qué don? No, así casi casi de que, ¿de qué me hablas? Pero yo estaba muy a la defensiva. Ajá. Ajá, ¿cuánto me vas a quitar, no? Y el vato le empieza a hacer la plática, ¿no? Y le dice, no, 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 la neta, o sea, te veo que vienes súper consternada. Porque dice, güey, yo iba tan estresada que creo que incluso ella acababa de cortar con alguien que había sido una persona importante en su vida. Dice, cuando yo iba subiendo las escaleras, me senté y de verdad de la impotencia que traía encima me puse a llorar. Así que yo estaba de que ya harta, ¿no? Y este vato le dice, güey, te estoy viendo que estás pasando por un mal momento. Nada más te quiero compartir unas cosas. Y ella de que, dilo, ¿no? O sea, ¿qué quieres decirlo? Dilo ya. Y el vato le empieza a contar una serie de cosas que hice la neta. Me sacó mucho de onda y hasta ahorita me sigue sacando de onda. Porque me contó. Me dijo, tú estás pasando por esto. Te acaba de pasar esto, 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 esto y el otro. Y tú ahorita estás creyendo que ya estás hasta el queque, ¿no? Que qué más tiene que pasar para que la situación mejore. Y yo te voy a decir que tiene que pasar. Tiene que pasar esto, esto y el otro. No te desesperes. O sea, la neta es que estás atravesando por un momento. Y así, ¿no? El caso es que el tipo... Son 100 pesos. Son 100 pesos. 500 pesos, ¿no? Así que, no, ¿cuál 100? 500, güey. Plutón está alineándose con... Ajá. Y le dijo, dame tus números, ¿no? Qué día naciste y tal, ¿no? Y ya ella le da sus números de fecha de nacimiento y tal. Y el vato le empieza a decir, ah, ok, tú eres así. Como que le dio su... Numerología. Numerología. Le hizo la numerología. Luego le dijo, oye, tú en la planta del pie, dice, tienes un lunar. Y ella ahí como que ya se empezó a sacar de onda. Porque el otro dice, sí, me estaba diciendo cosas que conectaban conmigo. Ajá. Pero que podrían ser genéricas, pues, ¿no? Que a lo mejor si se lo dices a Maldo, en algo va a conectar con ella, pues, ¿no? Entonces, cuando me dice, tú en la planta del pie tienes un lunar, a mí me sacó de onda porque era un lunar que a mí me había estado generando, pues, un tema, ¿no? Ese lunar, ¿no? Entonces... Nelanoma. El vato de que casi, casi le dijo, no, mira, pues, haz esto y esto, ¿no? Yo te recomiendo el otro. Y ya ahí ella le empezó a poner atención. Y luego le habló mucho de la relación que ella tenía con su hermana. Su hermana en ese tiempo estaba viviendo en Barcelona. Entonces le dijo, mira, ahí en la Sagrada Familia hay un cuadrado que es un cuadrado mágico que por donde quiera que tú sumes los números creo que dan 23. El 23 es un número, pues, sagrado, tararata. Y le empieza a contar la, pues, la historia de este cuadrado y de este número y todo, ¿no? Y empezaron a platicar de todo. Dice, o sea, la neta, dice, empezamos a platicar muchísimo. Allí, en el Metro Misterios. Allí, en el Metro Misterios. Y pasaba la gente. Y de pronto, dice, yo recuerdo mucho que pasó un señor en situación de calle y me vio. Dice, sí recuerdo que la gente pasaba y me veía raro, dice. O sea, como que me veía de manera particular. Y yo como que volteaba a verlos y dije, pues, claro, venía llorando, o sea, algo, lo que sea, ¿no? Traigo el rímen, tocó río. Sí, claro, ajá. Entonces, como que pasa un señor en situación de calle y la voltea a ver y le dice, no le creas nada, está loco, ¿no? Y ella como que se empieza a reír y se va, ¿no? Y el señor sigue platicando con ella y le dice una cosa, entre muchas otras que le dijo que con ella conectaron mucho. Le dice, mira, en tu casa está una energía muy pesada que te está haciendo toda esta situación aún peor. Hay un cuadro, le dice. Y ella, no, no hay un cuadro. Me dice, a ver, vamos a hacer un ejercicio. Cierra los ojos. Dice, no te preocupes, acá hay mucha gente, no te puedo hacer nada. Pero cierra los ojos. Y agarra tu mochila. Y agarra tu mochila, ¿no? Entonces, como que le dice, imagínate en tu casa, en tu cama, sentada. ¿Qué es lo que ves alrededor? Y ella, pues, mi cuarto, o sea, veo el ropero, tal. Hay algo más. Hay un cuadro. ¿Qué cuadro es? Y ella, no, no hay ningún cuadro. Y él le dice, ponte atención, concéntrate. La ventana es un cuadro. Ah, puede ser. No, pero ella le dijo, no, es un cuadro. Él le dijo, es un cuadro. Ha estado en tu familia muchísimos años. Es un cuadro que tiene tales características. Lo estás viendo y ella, no, no lo estoy viendo. Y él, a ver, intentemos de nuevo. Velo. Necesito que lo existas porque esto depende de lo que yo te quiero decir. Tu futuro. Nunca lo, ajá. Dice, güey, yo nunca, nunca lo vi. Ajá, nunca vi el cuadro. Pero si estaba ahí. Ay, aguanta, aguanta, mira. El vato le dice, ok. El más desesperado. Ya dímelo. A ver, dime. El vato le dice, ese cuadro ha estado histórica, bueno, por muchos años en tu familia. Pero trae una energía muy pesada. Dice, o sea, porque ese cuadro ha visto las peleas de tu mamá. Ese cuadro ha visto esta situación. Situaciones que ella estaba de que verde. Eso sí pasó en mi casa. Dijo, necesito que te deshagas de él. Que lo dejes ir. Porque eso, dice, las cosas a veces acumulan energía. Ese cuadro está muy pesado. Tiene mucha energía. Necesito que lo muevas. Y ya cuando lo muevas y lo saques de allí, va a fluir la energía de tu espacio distinto. Y está en tu cuarto. Y tú no lo estás viendo. Necesito que vayas y lo veas y lo existas y lo quites. Y ella, güey. Y ahí yo dije, no, este vato me está choreando. Me está queriendo quitar. Bueno, el caso es que ya como que el vato de pronto le dice, ¿sabes qué? Ya me tengo que ir. Pero te voy a dar mi número. Escríbeme si tú quieres saber más cosas de tu presente, de tu pasado. Sí, claro. Ajá, y todavía le dijo, te voy a decir una cosa de tu presente, una de tu pasado y una de tu futuro. Pregúntame. Y ella le hizo preguntas y ya, ¿no? O sea, cuando se va, ella se queda con el papelito, se lo guarda. Llega a su casa. Y creo que así como que muchas horas después, pues ella no le quiso contar a nadie. ¿Por qué? Porque dice, mi mamá me iba a cagotear. Pues de que, ¿por qué te andas deteniendo con hombres? Porque hablas con extraños. Estás viendo que te está yendo mal en la vida y tú todavía te pones a hablar con los desconocidos. Ándale, justo eso no le iba a decir la mamá. Y dice, yo mejor preferí no decirle nada. Bueno, pues resulta que horas después se acuerda de eso. Y le dice, mamá, te tengo que contar algo. Y ya le empieza a contar a su mamá todo. Y la mamá estaba así de que blanca con todo lo que le estaba contando. Y se me dice que hay un cuadro, pero yo no me acuerdo cuál. Y su mamá le dice, sí, el cuadro que está ahí en tu cuarto. Pues entran y en efecto dice, ahí donde el vato me estuvo chingue, chingue, que viera en esa pared que había y que yo no lo lograba ver, estaba ese cuadro. Y dice, y ese cuadro era el cuadro de la piñata de Diego Rivera, este. Ah, dale, dale, dale. La mamá había comprado hacía muchos años una réplica de ese y pues lo tenía ahí pegado. Ahí está, está llorando el niño. Sí, de hoy. No, ajá. Pero resulta que la mamá le empezó a contar todo lo que la mamá había vivido teniendo ese cuadro. Y dice, cuando lo quitamos de la pared, el cuadro ya estaba pandeado, que se había inundado una vez una casa. Y que de verdad, no sé por qué, nos habíamos empeñado en conservar ese cuadro si ya estaba bien pesado. Pues al final se deshicieron del cuadro y todo. Y la mamá le dice, oye, ¿y si le hablamos a este vato nomás para que nos diga qué, la lectura completa y todo, cómo limpiar la energía y el aura? Oye, señor, ¿qué pedo? Ajá, holi. Y dice, este, la Laura dice, pues la neta yo había tirado el papelito por ahí porque me dio miedo. Dice, nunca pudimos con... Que regrese al metro. Sí, al metro. Y ahí se queda esperando, ¿no? Ajá, pero dice, para mí fue un señor muy mágico. Dice, o sea, y yo hasta ahorita que te cuento esta historia, dice, pienso en si solo yo lo estaba viendo. Porque ahora que caigo en cuenta, mucha gente me vio bien raro. O sea, como si yo estuviera hablando sola, ¿sabes? Ah, ya. Y solo esta persona que estaba en situación de calle que se detuvo y me dijo eso. Ajá, no le hagas caso, ¿no? Entonces, dice, para mí es una de las experiencias más mágicas. Pero además, dice, el vato nunca ni me quiso cobrar nada. Dice, o sea, el vato solo me dio consejos muy chidos que yo hasta hoy atesoro. Dice, o sea, la neta, yo estaba viviendo un terrible momento en mi vida. Y lo que él me dijo para mí fue un alivio a mi corazón en ese momento. De que todo iba a salir. Sí, de que todo iba a salir. ¿Y qué hizo con el cuadro? Se lo tiraron. Como la piñata le dio a citar. Le dijo, ahí está la respuesta. Y lo sacó. ¡Ay, qué fuerte! Pero bueno, ya nos contaron muchas historias. Y ahora me toca contarles yo historias. Tron, 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 tron. De seguidores que me escribieron hace un par de días en las redes sociales. Oye, pero yo quiero que cuentes esa historia que dices de que has sentido que alguien se sienta. Ah, pues eso me pasó. O sea, a mí se me ha subido el muerto como dos, tres veces en la vida. ¿Gacho, gacho? Sí, es una parálisis de sueño. Pues sí, porque estoy consciente de que me quiero levantar y no puedo. Hasta que ya después me concentro, respiro y como que ya poco a poco empiezo a mover. Y alguna vez, o sea, no pasó a mayores de que estaba igual, envuelto durmiendo ahí en la casa de mis papás. Y yo sentí que alguien se sentó, yo siempre me duermo del lado derecho de la cama. Y pues no estoy tan poco tan alto, entonces sobra un pedacito de mis pies a la orilla de la cama. O sea, ahí he sentido que se sienta, que se sentó alguna vez a alguien. Y lo mismo contralateral en el espacio donde no se duerme nadie, que alguien se ha... O sea, que se sienta, no se acuesta, solamente se sienta, como que se sienta dándome la espalda y yo dándole la espalda. Y es lo único, pero no ha pasado a mayores. ¿Y se para o no? Yo solamente siento y como que me concentro de no está pasando, no está pasando y ya no pasa. Ok, ok. Por eso no me pasan cosas raras, porque como yo no creo, es como de, ay, esto para que lo asustamos. Sí. Si ni se va a asustar y no lo podemos... Y el ente, ¡chín! No, maldita sea, me voy a ir con alguien que si para... Oye, pero ¿y en esas parálisis de sueño en alguna ocasión has visto como algún ser o no nada? No, simplemente la sensación de que no me puedo levantar y si es muy ansioso, o sea, si es mucha ansiedad de que no me puedo levantar. Hola, Macareno. Ay, no, Macareno. Acá anda por acá. Aquí está, presente con los entes. Voy a leerles estas historias que me escribieron, déjenme para que ustedes me... Porque siempre por lo rolar las leo, pero no me dan una retroalimentación inmediatamente. Ok. A ver, a ver. Miren, aquí Doctor Zanahoria nos cuenta. A ver. Cuando entré al internado me tocó cirugía de primera rotación, o sea, los primeros dos meses, y entre mis funciones era curar heridas. Mi primera guardia conocí a Don Mario, a quien le amputaron sus piernas. Tenía diabetes. Hicimos una bonita relación. Él no las hizo con sus piernas porque las perdieron. ¡Aww! Y se fue de alta. En base espante en sus piernitas. Y se fue de alta. Esto fue en enero. Oye, ¿qué hacen con esas partes del cuerpo? Las... Se van a... Son residuos peligrosamente o potencialmente infecciosos. Son biológicos. Y son como residuos de orina, de popó, de sangre. Entonces van... Y si yo las pidiera, no me las entregan. O sea, si yo digo, quiero enterrar yo mis piernas... No, 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 porque puede llegar a ser un delito estar con restos humanos. ¡Óralo! O algunas veces, pues, este... Se pueden donar o el hospital... Las facultades de medicina las piden para que se quiten y nada más se quede el puro hueso y se ocupe en la osteoteca, que es la biblioteca de los huesos. ¡Osteoteca! ¡No sabía que eso existía! Yo tampoco sabía. ¿Y uno puede ir así, nada más? Sí, bueno, sí, en su facultad hay, van con su credencial y piden este... Pero, ¿y si no estamos en ninguna facultad? ¿No podemos ir? Ah, no. No, 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 porque... ¿Me prestas tu credencial? Pues ya no sirve, porque ya no... O sea, porque ya la cambiaron aparte. Ah... Pero si ustedes son de otra facultad y están estudiando, pueden ir a la facultad de medicina. Pero, o sea, una persona que no estudia medicina puede verlo. No, porque es un delito. De hecho, para los estudiantes de medicina, que lo hacemos. O sea, muchos se llevan los huesos a su casa para estudiar las clases de anatomía. Y está mal andar con restos humanos. Pero qué loco, porque es por clavados. Pues, ¿no? O sea, por matados de que, güey, tengo que estudiar, tengo que entender, ¿no? Sí, pues te los llevas. O sea, en general no te los deberías de llevar, pero te los puedes llevar y ya entre a los alicinos. Qué locura, ok. Pero bueno, entonces le quitaron sus piernitas, se fue de alta. Esto fue en enero. Para octubre, yo ya estaba en urgencias. Y recuerdo, me tocó guardia de fin de semana. Recuerdo, me lo encontré en el 7-11, afuera del hospital. Y me dio un abrazo porque le conté que era mi cumpleaños para el domingo en la... Ajá, era mi cumpleaños. Para el domingo... Ay, pobrecito. Y aparte no se pudo haber levantado. Seguramente tú te agachaste para abrazarlo. Güey. Ahí en su silla de ruedas. Como el Luis Miguel de... Mis piernas. Mis piernas. No. Dice, para el domingo en la madrugada me hablaron a tomar un electrocardiograma a un paciente que había fallecido. Pues resulta que era don Mario. Al dar informes a los familiares, dijeron que era imposible que me lo hubiera encontrado en el 7-11 porque llevaba días muy mal sin querer comer o salir de la cama. No manches. Y que ya no usaba sus órtesis, sus prótesis, perdón. Y pues sentí muy feo. Pues yo también hubiera sentido muy feo si se me aparece ahí un muerto. No manches. Pero mira, estaba tan agradecido que se fue a despedir. Dijo, ¿de quién conozco en este hospital? Pues nada más este muchachito. ¿Quién me cae muy bien en eso? El doctor Zanahoria. Doctor Zanahoria. Saludos, doctor Zanahoria. A ver, acá hay otra muy... una cortita. Dicen Sol Nava. Yo vi morir a un infante. Fue la cosa más dolorosa, horrible y triste que presencié. Su mamá perdió la razón. Algo muy crudo. Cuando la bebé dejó de respirar y declararon su muerte, su boquita desprendió una especie de humo que se elevó y poco a poco se fue extinguiendo. ¡Wow! Es el alma. ¿Eso puede pasar? Pues hay estudios... Bueno, según... Yo nunca lo he leído de manera formal. No sé si lo exista. Pero sí hay relatos donde dicen que las personas, una vez que fallecen y luego luego las pesan, que pierden 21 gramos o algún porcentaje de peso mínimo. Pero dicen que es el alma. Seguramente sí, yo creo que, o sea, no solamente somos cuerpo, hay algo más. Y Dios nos va a recoger los que se convirtieron. Suponiendo que existe. Suponiendo que existe. ¿Y qué te dicen tus papás? Dios a Dios es seres de preferencia. Mi mamá reza por mí. Ya le quitaron los terrenos. Ya ahorita la transformamos en la Santa Muerte. Exacto. La Santa Maldo. La Santa Maldo. Oye, vamos con otra que nos dice Esteban Villa. ¡Ay, qué buenas historias! Claro, los doctores tienen mucho chisme, dice. ¡Uy! Dice, lo más random, dice Esteban Villa. Pasamos visita nocturna con Mico Herro, o sea, un compañero de la residencia. Y un paciente con cáncer gástrico avanzado nos dijo, doctores, yo estoy bien. Dígale al señor de negro de la puerta que se vaya. Nos dimos la vuelta y no había nadie. A los 40 minutos falleció. ¡Ay, no! Y dice, confirma Marcos Molina. Y etiquetó a su compañero, que yo creo que ha de ser, pues, otro. Ese es un infectólogo, es infectólogo su compañero. Y el Marcos Molina, confirma. Y el Esteban dice que, bueno, no dice aquí de que sea. Dice, vamos con otro más. ¡No manches! A ver, a ver, a ver, a ver. Alfredo Oficial dice, mi papá falleció hace ya unos ocho años en el Hospital Militar de Ciudad de México. Me comentó a mi mamá que cuando mi papá entró en ese lapso en el que estaba perdiendo su vida, ella lo abrazó fuerte y al ver su cara, dice mi mamá que él volteó a cuatro puntos del cuarto y al verla ella solo pudo verla a los ojos. Y abrió mucho sus ojos como diciendo que había alguien más en la habitación y solo se desplomó. Esa misma madrugada, a la hora de su muerte, mi abuela, mamá de mi papá, que estaba en Michoacán, dice ver una pequeña luz o chispe en la cocina y ella se levantó para ver qué era esa pequeña luz a lo lejos. Se levantó de la cama y la pequeña luz recorrió parte de la casa como si estuviera despidiéndose de su casa de la infancia. Mi tío hermano de mi papá dice haber visto una silueta masculina a la misma hora. ¿Ustedes creen que los muertos se despidan? Yo creo que sí. A mí no me gusta despedirme de las filas. Yo creo que yo no me despediré. Tú eres como niña, ¿no? Yo me voy así, va y adiós. Adiós, papás. Ya me voy a otro, a otra vida, a otro ente. A otro aquelarre. Oye, fíjate que hay una historia de hospital también que nos mandó un chico que nos empezó a ver por el capítulo que hicimos contigo. Que por cierto, vayan a verlo porque ¿sabes qué? Me gusta mucho ese capítulo, Mr. Dr. Imaldo, que nos contaste mucho de estas supersticiones que hay en los hospitales. Por ejemplo, las cositas de que tú habías dicho que nunca hay que decir una palabra de que... Ah, sí, que está tranquila la guardia porque se descontrola. O que si van vestidos de algún color con su uniforme quirúrgico, por ejemplo, los que no están prohibidos según ese, el rojo y el negro. Es de mal gusto andar, pero no creo que sea de mal gusto. O para alejar la mala guardia que te vaya mal, poner un gato boca abajo. ¿Un gato? Sí, o bueno, dibujar un gato. No crean que poner un gato. Que en los hospitales, sí, por ejemplo, en el Hospital Español de la Ciudad de México hay muchos gatos. ¿A poco? En el hospital general hay muchos gatos en general. ¿Por qué será? No, hay gatos para que se coman a las ratas. Ah, control de plagas. Exacto, pero no crean que... Ojo, no dudaría que algún día alguien le diga un residente a su interno, oye, pon un gato boca abajo. Alguien entendió mal. Y pon un gato. No. Qué loco. Cuenten qué supersticiones hay en sus hospitales. Pues mira, aquí les voy a contar una. Que nos manda este morrito y que dice, güey, pues yo trabajo en el tema de la salud y pues en la gente que trabajamos en tema de la salud hay como que una división, ¿no? Los que creen en temas así como más espirituales y demás y los que definitivamente no creen en nada y que es como más ciencia y demás, ¿no? Entonces empieza a contarnos esto. La historia que les cuento a continuación se sitúa en un hospital en México. No digo mi nombre ni el nombre del hospital porque pues ya van a entender por qué. Y la más lo envía Ricardo Pérez. Hospital General de zona número 44. A mí me ha pasado, ¿eh? Que digo todo el nombre y digo, ay, era anónimo. Bueno, pues cuenta. Me encontraba rotando en la unidad de cuidados intensivos. Que, como el nombre lo dice, tiende a ser uno de los servicios con pacientes más delicados. Lo que contaré, desgraciadamente o afortunadamente no me tocó vivirlo 100%. Pero les cuento que, de acuerdo a lo dicho por varios testigos, pues esto es real. Lo que pasaba en esta unidad de cuidados intensivos era lo siguiente. Que de vez en cuando la temperatura comenzaba a bajar repentinamente. Bajaba de una forma tan drástica que el frío imperaba en todo el servicio. Posterior a eso, se hacía presente una mujer alta con vestido negro que andaba por el pasillo. Y que además le daba acceso a los familiares para ver a sus pacientes. Sí, pásele. Pásale. Tanto las enfermeras como los médicos fueron testigos de la presencia de este ente. Muchas veces trataron de ver si dicho espectro en realidad era una persona común y corriente. Pero pues era prácticamente imposible, nos cuenta, porque pues hay que pasar forzosamente por filtros de seguridad. Y ya que había una presencia de una, pues sí, había como horas de visita y demás. Pues significaba que el guardia de seguridad te iba a negar la pasada, ¿no? Además, cuenta de que las veces que trataron de seguirla para confrontarla y ver qué onda, curiosamente a dar la vuelta en una esquina o traer o tratar de seguirla, en la más mínima distracción, el ser desaparecía. Y lo más creepy y triste de esta historia no es precisamente que la temperatura bajara y que se hiciera presente un fantasma. Sino que, al desaparecer, coincidentemente, un paciente se complicaba. Caía en paro o algo y pues terminaba por fallecer. Aún si tenía una respuesta, aún si los médicos reaccionaban rápido y todo, pasaba pues, ¿no? Esto que les narro sucedió varias veces. Tantas, tantas, que cuando sentía frío de manera repentina o alguien mencionaba haber visto la presencia en el pasillo, las enfermeras sacaban su rosario de la bolsa y comenzaban a rezar por el paciente que fuera que estar en riesgo, ¿no? Muchos dirán que debido a la gravedad de los pacientes, pues es lógico que de una forma repentina se complicara algo y pues alguien falleciera. Pero lo curioso es que es mucha coincidencia que esto fuera una reacción en caena. Primero el frío, después la presencia del ser espectral y al final la pérdida de un paciente. Era la muerte que andaba atrás de eso. Y es que hay muchas historias como la enfermera, la planchada, que sí se la andaban planchando y por eso se suicidó, dijo, andaba planchando un doctor casado y por eso se autodió la muerte. Pero sí hay muchas de esas donde dicen, aparece algo como este señor que dice, veo al señor de negro y tómalas, se muere. Como esta que les voy a contar. Dice, estaba en el internado, en cirugía general, me tocaba hacerle curaciones por úlcera sacra a una viejita. O sea, allá abajo, es que a los viejitos, como no se mueven, se empiezan a llagar y a úlcera, entonces a esos hay que cuidarlos. Dice, con síndrome de desgaste, o sea, era de estos viejitos que ya están flaquitos, flaquitos, flaquitos. Un fin de semana soñé con una viejita gordita y sana que me decía, gracias por todo. Regreso el lunes al hospital y acababa de fallecer. Al ver su INE, era la misma mujer del sueño. ¡Guau! Cuando ni en tu fin de semana libre te dejan descansar. Imagínate, doctor, hágame mi curación porque ya me voy a morir y todavía la van a molestar a sus propios sueños. No me quiero ir así, doctor. No, yo no estoy de guardia, vaya a aparecérselo en los sueños a alguien. Respídase de alguien más, porque de mí no me toca a mí. Yo estoy descansando. Y esta también está bien buena. Dice, Ecate Abud. Falleció un bebé. Al verla, noté que era idéntica a mi hija. Esa bebé falleció de dextrocardia exactamente el mismo padecimiento que tuvo mi hermanito. La dextrocardia es que tiene en su corazón. El corazón está del lado izquierdo. En la dextrocardia está del lado derecho. Es una condición poco frecuente. Algunas personas pueden sobrevivir, algunas no. Entonces tenía dextrocardia que aparte es poco común. Pero imagínate que se muere alguien por lo mismo padecimiento de tu hermano. Dice, el mismo padecimiento que tuvo mi hermanito que era un bebé y falleció pocos meses antes de que su hija naciera. Coincidencias, no creo que ambas cosas fueran tan idénticas. La verdad yo sí creo que sí. Porque luego hay una cuestión en los hospitales. Algunos lo he comentado con otros médicos, pero por ejemplo hay situaciones médicas raras, como lo recuerdo, eso lo vi en mi R1, en primer año de la especialidad, que llegó una condición que se llama encefalitis autoinmune. Es decir, tu cerebro se inflama. Habitualmente la causa por la que se inflama es por infecciones, por virus, pero las encefalitis autoinmunes se inflaman por anticuerpos que tu mismo cuerpo crea para atacar a ciertas partes de tu cuerpo. Así como se crean anticuerpos contra virus, bacterias, nada más que atacan a tu propio cuerpo y están muy asociadas a teratomas. Es decir, a tumores en alguna otra parte de tu cuerpo, que son benignos, que no es cáncer, pero estos tumores crean anticuerpos para atacar. Bueno, en ese año, o sea, por la misma fecha, fue por octubre a diciembre del 2014, hubo tres encefalitis autoinmunes al mismo tiempo en el piso de medicina interna. Pero era, o sea, es una enfermedad poco común. Y hubo tres. Y entonces hubo tres. Y así ha pasado de que hay tres pacientes con lupus al mismo tiempo. O sea, tal vez no es algo fantasmagórico, pero sí llama la atención esta cuestión paranormal. La coincidencia al final, sí, me imagino que le sacó muchísimo de onda, ¿no? O también, esto es algo que el que busca encuentra. Entonces, cuando tú estás pensando en algo, en algo, es más probable que lo puedas diagnosticar. Claro, cuando buscas demasiadas señales, ¿no? Exacto. Todo te parece una señal también. Sí, entonces, por eso es la ley de la de decretar. ¿Ustedes creen esto de decretar? ¿Qué? ¿Cómo? O sea, de decretar de, como diría Ariana Grande, lo quiero, lo tengo. O es decir, voy, quiero un carro rojo, un carro rojo, un carro rojo. Y se te da un carro rojo. Quiero la paz mundial. Exacto. No, no se va a dar. Ya ahorita Israel y Palestina se están peleando. Ya sé. Pues fíjate que creo que, o sea, yo sí siento que de alguna forma decreto, no como tal de que hoy voy a notar que necesito, o yo merezco abundancia o así, no de esa manera, pero, o sea, sí me sé como una persona que de pronto digo, güey, necesito lograr esto, quiero, o sea, como que, y siento que enfocas mucho tu energía hacia eso, ¿no? Yo creo que todos, todas, todes decretamos de alguna forma. Pero la onda de que para que se vuelva es sí trabajar en ese tema. Ah, sí, claro, no. Si no nada más estás fantaseando y sentado ahí de que hay que decir, no, pues. Ah, sí, yo con razón. No, que apenas me, bueno, en TikTok siempre salen muchas cosas, igual que en YouTube, pero más en TikTok, hay unas de, si tienes más de 30 kilos, decreta de esta manera y te tienes que tocar en tu barbilla y así de, soy delgada, soy delgada. Sí, ahorita se los enseño detrás de cámara. Pero aparte lo que me llamó la atención no fue eso, porque eso ya lo había visto para bajar de peso. O sea, que esta chava lo decreta dependiendo de los kilos que tengas. O sea, si tienes 10 es de una forma, si tienes 15 kilos extra es otra forma, si tienes 30 kilos, y yo, ay, no sea ridícula. Mil millones, mil millones, mil millones, mil millones, mil millones. Y yo, ahora, mi hija, ridícula. Pero veje, ya vamos con última. Aquí viene esta, dice Eliug López. Yo de recién nacido, a mi mamá se le rompió la fuente a los cinco meses con dos semanas. Los doctores no la dejaban ver, no la dejaban ver, porque, ah, los doctores no le daban luz verde porque tenía solo horas de vida. Todo normal hasta ahí, pero yo a la fecha recuerdo detalles de ese hospital y me recuerdo deambulando por el hospital, cerca de una cuna rodeada de doctores. Estaba pisos arriba y yo podía bajar las escaleras porque sentía una fuerza que no me dejaba ir. Gracias a eso, hoy le tengo fobia a las alturas. O sea, sintió cuando se estaba muriendo de bebé. ¡Qué loco! Y entonces deambuló ahí. Así de, yo andaba y no me dejaban ir. El de que, chale, ¿a qué venía? Así de, ay, mi piernita, mi piernita. ¡Mi piernita! Oye, hay una historia también de hospitales, ya que estamos en estos temas súper locos, chones, que nos la manda Daniela Calderón. Ella dice, Morras, Mr. Doctor, yo soy enfermera. Soy de Ciudad del Carmen, Campeche, y en mi trabajo, y en mi casa, y en mi vida, todos me dicen que soy la más bruja, porque pues todo lo que yo digo que va a pasar, pues pasa, ¿no? Todas me dicen así de que, y mira, va a ocurrir esto, y termina pasando, y todos de que, ¡y si es bruja! Y bueno, resulta que una vez, era domingo, ella, dice, wey, los domingos, al menos en el hospital en el que yo trabajaba, casi no había actividad, o sea, este era un día en general relajado, ¿no? Entonces, como que, pues todos estábamos más tranquis, y además, porque el día anterior habíamos tenido un día súper rudo, wey, habíamos tenido muchos pacientes, la neta, habíamos así como que tenido mucha carga de trabajo, además de que había pasado algo muy raro. Dice, resulta que en el hospital había ocurrido, por primera vez, creo que en la historia de ese hospital, o de que yo recuerde, una experiencia sobrenatural. Entonces, obviamente, era la noticia del hospital, wey, ayer pasó esto, ayer no sé qué, y bueno, resulta que en una de las habitaciones del hospital, un doctor, que era pues súper escéptico, había escuchado algo, y al otro día, le pregunta a esta morra, oye, ¿tú crees en lo sobrenatural? O sea, porque fíjate que pasó esto, el otro, que pues eran ruidos, habían visto algo, que no sé qué, que no sé cuál, ¿no? Y dice el doctor, la neta, dice, yo nunca he vivido nada sobrenatural en mi experiencia como médico, dice, o sea, sí me han contado historias, la planchada, tal, pero la verdad es que yo nunca, hasta ayer, había vivido algo. Y bueno, eso le estaba contando, ni siquiera había terminado el compa doctor de contar todo lo que se había vivido allí, estaban en la central de enfermería, y dice, nosotros estábamos sentados allí, y a un lado había una rampa que conectaba como el exterior con el interior, y en la rampa se grita, se escucha un grito que decía, enfermera Dani. Así, pero un grito súper feo, güey, así dice, no era un grito humano, era un grito que a todos nos sacó de onda, porque era como entre esta dimensión y la otra dimensión, eso es lo que les puedo decir. Era una voz de una mujer, dice, y el grito fue tal, que hasta se hizo un eco de cómo lo había gritado, dice. Entonces, una compañera de limpieza que estaba con nosotros se quedó así, todos nos miramos, porque dice, güey, entre los hospitalizados que teníamos allí, en ese momento, no había ninguna mujer, todos eran hombres. Entonces, nos asomamos, obviamente no había nada, yo fui a las habitaciones, que solo había dos habitaciones ocupadas, entré, y los pacientes estaban también bien sacados de onda, porque habían escuchado también el grito. Nunca pudimos detectar de dónde vino el sonido, pero el doctor en ese momento dijo, ¿sabe qué enfermera? Yo ya no le voy a platicar de estas cosas, porque me acabo de espantar. O sea, fue del grito de, pero afortunadamente los pacientes no fallecieron. No. Hubiera estado más creepy que así de enfermera, Dani, y en esto todo el mundo empieza a querer en paro. No. Pero además dice que supiera mi nombre, o sea, como que, güey, ¿por qué estaba diciendo eso mi nombre con esa voz? Pues así, cagados. Oye, ¿es normal que los o las enfermeras lleven rosarios y cosas así? No, bueno, igual y sí, pero a mí no me sorprende, si llevan dulces para vender, porque sí, venden dulces, o sea, está bien, y llevan católogo, a lo mejor deben llevar rosarios para venderlos, esa es una muy buena técnica, o sea, venden su rosario. O las imágenes religiosas, ¿no? Ah, eso sí lo llevan, pero no ellas, o sea, los familiares y las pegan arriba. Porque también luego pasan los curas, ¿no? En los hospitales, o sea. Pues depende, ya cuando saben que el paciente va a fallecer, si les decimos a los pacientes, a los familiares, oigan, si quieren despedirse y ellos mismos me dicen, oiga, ¿cree que podemos tener un sacerdote? Sí. Se deja pasar con el permiso y ya no pasa nada, pero no todos piden eso, o sea, depende, pero sí me ha tocado que algunos sí dicen, oiga, doctor, ¿me puedo despedir con un sacerdote? Y ya los dejamos que pase. Sí, cada quien su religión, pues. Oigan, les voy a contar una historia también del hospital, dice, mi papá, eh, ajá. ¿Qué dice? Ah, no, este no dice nada. Ajá, y el papá, yo no dije nada. Él no dijo nada, pero creo que, creo que ya es toda, eh, es, ah, ¿qué está? Esta es la que les quiero decir. Ok, yo traigo una más, eh, por si tenemos tiempo la podemos contar. A veces siento aromas a flores y me abren las puertas para que ingrese a la terapia intensiva. También tuve una charla con una enfermera que nunca estuvo presente, era una enfermera que murió en los setentas o antes. A veces la ven los pacientes muy graves. Amable la doñita. Y dice, esto es en Argentina, al norte, provincia de Santiago del Estéreo. ¡Qué padre! Es que luego se aparecen las enfermeras ahí, ni ya muertas dejan descansar a los pacientes. Así, sí. Póngase, no se paje de la cama. Oigan, si ustedes son de otros países o de aquí en México y tienen alguna historia así como sobrenatural en hospitales o en la vida, mándenos estas historias porque a nosotras nos gusta mucho de eso. Para que las contemos. Pero bueno, a ver, escuchamos tu última historia. La última historia. Esto nos lo manda Val y está bien crazy. A ver qué piensan ustedes. Dice, les mando esto que me ocurrió hace un par de años. Mi mamá y mi tío trabajan en un hospital en la Ciudad de México. El piso en el que se encuentran, en el que ellos trabajan, es el piso de los pacientes hospitalizados y allí dice que siempre se oye a una niña o se aparece una niña que falleció hace muchos años. Como que ha ido transcurriendo la historia, ¿no? Y algunos notan más cosas, otros notan menos cosas, pero siempre se manifiesta. Mi tío y compañeras de mi mamá la han visto y también han escuchado cómo mueve cosas, ¿no? El material médico, el carrito, todo. Y casi nadie le tiene miedo porque la verdad es que cuando la ven o quien la alcanza a ver, solo le dice a la niña, hey, todo tranquilo, yo estoy aquí, mira, vine por un tratamiento, me están ating... Como que ya se corrió esa voz de que hagas eso, de que pidas permiso para estar allí y que dicen que la niña después de esto ya tranquiliza las aguas, ya no mueve cosas, ya no te espanta, pues, ¿no? Y bueno, hace un par de años estuve enferma y me tuvieron que operar en este lugar, por lo cual estuve hospitalizada varios días. La noche previa a mi cirugía, recuerdo que no podía dormir porque tenía muchos nervios, tenía mucho miedo. Mi mamá, que es bastante católica, me dijo, ¿sabes qué, hija? Hay que rezar. Dice, yo la neta no soy tan creyente, pero pues dije, ok, yo sí encuentro confort en rezar. Dice, o sea, para mí sí es como que repetir este mantra de alguna forma que te da paz, que te da calma, que te tranquiliza. Y pues el caso es que empezamos a rezar las dos. Recuerdo que mi mamá me pidió que cerrara los ojos mientras hacíamos este rezo y todo iba bien. Era un rosario, recuerdo eso. Dice, todo iba bien, pero a mitad del rosario, yo con los ojos cerrados, sentí en mi mano otra mano que me agarró, que estaba bastante fría, y empezó a apretar mi mano. Yo creí que era mi mamá, porque pues estábamos rezando las dos y pues como para darme apoyo, dije, pues sí, es mi mamá y seguí rezando. Ay, mamá, estás muy fría. Ajá, mamá, ¿qué ocurre? ¿Por qué tan fuerte, mamá? Eso no la soltó. Dice, conforme seguíamos rezando, esa mano me iba apretando más, 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 hasta que de pronto, dice, de verdad, les cuento que llegó un punto en el que no soporté el dolor y tuve que jalar mi brazo. Dije, mamá, me estás apretando súper fuerte. Cuando abro los ojos, me doy cuenta de que mi mamá está con su celular, de que me iba rezando. Su mamá viendo el Facebook, la novela turca, ¿no? Güey, dice, mi mamá no me estaba agarrando la mano. Cuando me vio, me dijo, mija, ¿qué pasó? Y yo le cuento qué es lo que había pasado. Y mi mamá de que, no manches, dice, cuando levanté mi mano, de verdad les digo que la tenía rojísima. O sea, tenía marcados dedos en mi mano. Ajá, porque la presión que me habían estado ejerciendo. ¿Y era una manita o una manota? Pues no define si era una manita o una manota, pero dice, sí se veían los dedos marcados en mi piel. Pues el caso es que mi mamá me dijo, ¿sabes qué? Dice, acuéstate, yo voy a rezar para ti. Tú hazte bolita acá a la cama, yo te acompaño, mija, tranquilízate. Y pues que su mamá fue así como de que, no, este, por favor, solo pues estamos aquí, venimos a esto, que no sé qué. Y bueno, se queda dormida. Al otro día llega el momento de la cirugía. Ella se va a cirugía. Y pues cuando sale, ella dice, esto yo ya no lo recuerdo, porque pues yo estaba anestesiada. Pero mi tío, el que trabajaba en el hospital, y mi papá estaban en mi habitación. Cuentan que cuando a mí me llevaron a la habitación y entré, el ropero que teníamos allí empezó a abrirse y cerrarse, abrirse y cerrarse. Pero dice, era como si estuvieran sacudiendo las puertas. Esto ya era otro nivel de lo que había pasado anoche. Bueno, el caso es que mi mamá, que también estaba allí, dijo, ¿saben qué? Hay que ir por el agua bendita, hay que traer el agua bendita. Pues acabaron llevando el agua bendita a la habitación y tuvo que hacer la señora un rezo, pedir otra vez permiso de que, hey, por favor, solo estamos aquí unos días, que no sé qué. Y bueno, hicieron de todo para que esta morra pudiera pasar allí su recuperación y ya luego irse a casa. Dice, yo no recuerdo eso, pero sí recuerdo que el closet tenía unas puertas muy pesadas. Entonces, que si no estaba pasando algo más en otras habitaciones, qué raro que allí se estaba abriendo y cerrando tan violentamente todo, ¿no? Y bueno, el caso es que rociaron el agua bendita, pidieron permiso a la niña, le dijeron, por favor, ya no espantes a mi muchacha, nos vamos en unos días, ella está enferma y ya nos vamos. Después de hacer eso, ya no volvió a pasar algo más. Pero dice, a mí sí me han pasado más historias y pues... El poder del agua bendita. Sí, y tú que no crees. Pues no. No, deberías llevarte tú un cantarito y ya con eso, para cualquier cosa que te pase. Por si acaso. Por si acaso. El mezcalito es mi agua bendita. Sí. El mezcal es mi protector. Ándale, y nada me faltará. Yo cuando me espanto, siento que traigo energía pesada, me pongo en la nuca, me pongo en la frente, me lo tomo y ya. Y ya se te olvida. Y ya. Ahorita nos vamos a ir a tomar un ojo, acabando este capítulo. Oye, porque aparte Cholula es un lugar muy místico, ¿eh? Sí, mañana temprano nos demos una vuelta. Aplorar también. Oye, a todos los invitados, este es un capítulo especial, pero a todos los invitados les digo, les hago esta pregunta de cuál fue el diagnóstico que cambió su vida. En su caso, ¿cuál es la historia paranormal que cambió su vida? A cada una, con eso vamos a acabar. Que cambió su vida. Ajá, que digas. Esta historia, en lo particular, fue algo que me, ya nos dijiste hace rato la del diablo que va a ir. Pero una que te haya pasado a ti, o que haya escuchado y que a partir de ahí, dices, sí creo, sí creo en Dios. ¡Ah! Amén, hermanos. Amén, hermano. Jesús Cristo. Jesús Cristo. A ver, ¿tú qué historia dices? Fíjate que una de las historias que yo creo que tengo más fresca, porque me tocó mucho de manera cercana, fue la de Hacienda Blanca, la de Magales. Magales es una persona, era una persona muy cerca, es todavía en nuestros corazones y en los corazones de la gente que le quiere y le quiso. Pero, pues nos contó una de las historias más terroríficas que se han contado en Morras y, de hecho, hay un capítulo, lo hicimos, la contamos en un en vivo. Él me la platicó a mí la primera vez en Estados Unidos, me acuerdo que lo vi una tarde y me contó la historia porque él la vivió. Palabras más, palabras menos, la historia es de que él, cuando vivía en Oaxaca, hay un lugar muy famoso que se llama Hacienda Blanca, que es una hacienda abandonada, que se ha ido transformando y ya es otra cosa ahorita, ¿no? Bueno, los chavos se van ahí y viven, se van ahí un 31 de diciembre, la bola, ¿no? De que vamos por los fantasmas. ¿31 de diciembre o de noviembre? De diciembre, de diciembre, para enero. Y dice que ahí vivieron una de las experiencias sobrenaturales más cabronas de su existencia y la historia está muy densa. Me la cuenta a mí la primera vez y les puedo decir que cuando me la contó, a mí se me acuaron los ojos del miedo que tenía. O sea, de verdad, la historia estaba tan densa que yo tenía muchas ganas de llorar y sentí mucho miedo. Y él te lo contaba con esta, ¿sabes? Como que con esta confianza y certeza de que todo lo que te estaba diciendo lo vivió. Que yo le dije, oye, dame permiso de contarla en Morras o si quieres ven tú o te hablamos un día y todo. Me dijo, sí, un día que ando en México, te voy al podcast, no sé qué, le conté a Maldo y así. El caso es que meses después lo volví a ver en Oaxaca y le dije, oye, ¿me das permiso de contar tu historia en Morras? Y me dijo, Simón, te la cuento ahorita. Y estábamos en un restaurante y todo cenando. Grabé la historia cuando la contó otra vez. Me siguió dando el mismo miedo y luego la conté. Yo con todos mis apuntes ahí la conté en Morras en un en vivo. Pues la bandita bien cagada del susto, güey, ¿no? Y cuentan que cuando Magales escuchó como conté la historia, dijo, le faltaron varios detalles. Voy a ir a contarla. Sí, exacto, de que, ajá, y me dijo, ajá, no, luego te la cuento y te cuento. A él siempre le pasaron cosas, siempre vio cosas desde chiquito. Entonces, este, veía gente sombra. ¿Es el que vivía, es el que estudió cine? No, 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 ese es otro, el, ¿quién, quién? Alejandro Alegre, creo. Ajá, creo que. Meléndez, ah, también. No, es un cineasta o estudió algo de cine. Ah, sí, me suena a Alejandro Alegre ese. Pero el caso es que, este, pues, cuento yo la historia, todo. Hay mucha gente que nos ha dicho, esa es una de las historias que más susto me han dado. Y, pues, hace unos, casi un año, falleció Magales. Ok. ¿Y qué falleció? ¿Puedes saber? Eh, le dio, no lo tengo tan, tan claro, pero como que era una cosa que tenía que ver con una tos que se complicó y que sus pulmones estaban muy dañados. Madre mía, pero, ¿cuántos años tiene? Tenía 39. O sea, estaba muy joven. Muy, muy joven, sí, sí, sí. Entonces, como que una cosa llevó a la otra, ¿no? Como que fue una cadena de sucesos que, inesperados para toda la familia que, pues, terminó en su muerte, ¿no? Pero siempre le pasaban cosas paranormales. Siempre le pasaban cosas sobrenaturales. ¿Y de qué va la historia? La historia justo es eso, ¿no? Que dice, güey, nosotros estábamos un 31 de diciembre y, pues, ya, de que nosotros éramos chavos y dijimos, vamos a Hacienda Blanca porque ahí espantan. Y se dice que en Hacienda Blanca, pues, como que en algún momento hubo gente que enterró oro. Entonces, había muchos hoyos en la tierra y la gente, los chavos especialmente, iban a escarbar para ver si encontraban oro, pero a muchos los espantaban. Ellos se van a una bolita de amigos, entran a Hacienda Blanca y les empiezan a pasar cosas bien densas. Entre ellas que a una de sus amigas, bueno, que era como novia de Magalés en ese tiempo, como que la posee algo. Y todos los amigos tienen que intervenir, sacarla de allí. Un amigo que se había quedado afuera les dice, no vayan a tal cuarto, no vayan a tal cuarto, hay algo ahí, hay algo ahí. Horrible, güey. Dice, fue una experiencia de terror. Vayan a verla, amor, Rosalita. Vayan a verla para que se haga la vibra. Sí, sí, escúchenla. Muy, muy densa, muy, muy densa, muy fuerte. ¿Cómo se llama el capítulo? Eso que pasó en Hacienda Blanca. Ok, para que lo ven a buscar. Entonces, como que siento que a mí me causó mucha sorpresa para empezar la calidad de su narración, que creo que era un gran narrador de historias porque las había vivido. Y la forma tan auténtica con las que te contaba, porque te hacía reír y luego te espantaba, te hacía reír y te espantaba. Y como que me quedé con esa espinita de que nos contara más historias para morras y ya no se pudo. De hecho, otro compa en otro podcast lo había invitado para que contara historias y ya no alcanzó a contarlas. Entonces, para mí, como que digo, güey, Hacienda Blanca no solo es una gran historia de terror, sino el testimonio de alguien que ya no está. Pero a veces, aunque tú ya no estés, tus historias quedan. Y tú, creo que nuestro deber es contar esas historias, transmitirlas. Y eso hacemos en morras, ¿no? Y tenemos historias, lo que pasó con tu cuñada del Rosario, que se movía, ¿no? De esa podría ser, no sé si la consideres como una historia que haya cambiado tu vida, la de tu cuñada. Sí, la del Rosario. Pues sí, o sea, sí, o sea, sí fue algo raro, algo diferente, como que igual y no sé si como tal cambiara mi vida, porque pues no, como que igual yo siento que siempre he creído en todo esto, ¿no? Entonces, como que solo me lo confirmó, pues, ¿no? Como que ese sentir. Pero hay historias súper densas que nos han contado que sí, digo, no sé, por ejemplo, La Mujer de la Quejada, que es una de las más conocidas, es una historia fuertísima, que cuando nos las contaron fue un órale, neta, esto pasó. Y nos lo contó quién lo vio. ¿Y de qué va esta historia de La Quejada? Esta historia va de Irving, que, bueno, viaja con su familia de la ciudad a visitar a la abuela, llegan de noche, van con sus primos, sus tíos, todo. Y pues como que la onda de, vamos con los primos, o sea, como que, uh, qué cool. Y los papás llegan, ya llegan de noche, ¿no? Llegan a la casa de la abuela, se ponen como a ver dónde vamos a dormir, vamos a buscar no sé qué. Mientras él y sus primos están jugando fútbol afuera en la tierra, como que ahí en el campo, ¿no? Y están jugando, él como que ya se cansa un poco y dice, ya no quiero jugar, se recarga en un lugar, yo aquí los veo. Y entonces uno de los primos tira como que a gol, la pelota va, se va hacia el monte, como a la oscuridad, así y todo. Y él, por un acto de inercia de, pues, sigues con tu mirada, sigues hacia dónde va el balón. Cuando el balón para, se da cuenta él que el balón para y enseguida del balón hay una mujer vestida de blanco que está flotando, que tiene el cabello largo, negro, como mojado, y que además de que lo está viendo, carga su quijada que la tiene hasta el pecho, así. Y lo está viendo ahí. Y lo está viendo directamente de él. Él se queda en shock, como que esta onda que nos cuenta, ¿no? Que cuando puedes hacer un, puedes ver a los ojos a un ser así, como que entras en una onda de que... Como en un encantamiento, siento yo. Sí, como en un algo donde no te puedes salir y él se queda como en shock. Y sale de ese encantamiento cuando escucha que su primo viene corriendo con el balón en la mano. No mames, súper asustados. No mames, no mames. ¿Qué, qué, qué pasa? No vieron dónde estaba el balón. Enseguida estaba una mujer. Entonces, el primo también la había visto, ¿no? Que da en cuenta que era real. Sí. Esa historia es una historia muy buena porque aparte la cuenta él, que es la persona que lo vivió. Pero también a mí me gustan mucho las historias en general de brujas. Pero hay historias que tenemos de duendes, de seres muy densos. Muy densos. Así que van caminando y que de repente escuchan música chiquita, como ese tipo de cosas. Esas a mí me vuelan en la cabeza porque yo me imagino cosas que solo puedo pensar. Más surreales. Sí, como que yo solo puedo pensar, ¿por qué no me ha pasado eso a mí jamás? Yo quiero vivir ese sueño. Y yo me he metido al bosque y a la cama en la noche y nada, nada de nada. Y mi abuelo peleó con el diablo, pero yo no puedo ver. Pero yo no, mi papá era Dios. Hablando de otra. Tu papá era Dios. Mi papá era Dios. Protegida, protegida. Exacto. Fíjate que para terminar también otra cosa que yo agregaría es que dos veces diría yo que me han espantado mucho, ¿no? Ahora que nos espantaron en el cenote. Y cuando falleció mi mamá, que la enterramos, eso ya lo he contado, pero seguramente tu público todavía no conoce esa historia. Vayan a morras, malditas. El caso es que cuando la llevamos al pueblo, porque ella se enterró en el pueblo en el que vivió muchos años, la llevamos a la iglesia. Yo estaba bien cansada y entonces me acuerdo que ya estaba el rezo, el padre estaba haciendo la misa de cuerpo presente. Entonces yo me senté hasta delante frente al ataúd y me quedé dormida del cansancio. Entonces cuando yo estaba como que escuchando el rezo y cuando caigo en el sueño, que ya me doy cuenta de que ya me vencí, escucho que en la iglesia hay el doble de gente de la que hay cuando tengo los ojos abiertos. Y como que me espanté. Yo dije, no manches. Dije, no, pues ya estoy bien cansada, güey. Esto es un síntoma del cansancio. Estoy agotadísima. Han sido días bien pesados. No, no, no. Concéntrate. Me quedo así viendo en el rezo de que y luego otra vez me quedo dormida. Y en cuanto cierro los ojos, es como si entrara otra vez al agua, bajo el agua, que todo se oye más pesado, más denso. Y las otras voces. Estas voces eran como de que sí, esto pasa, sí. Eran muchos murmullos que hablaban de quién era la persona fallecida. Entonces eso me pasó varias veces. Luego la llevamos a la cabaña. Ahí se volvió a velar, que es donde nos quedamos a dormir esa vez. ¿No? Que ajá. Allí mero. Y entonces, yo como que en ese momento no pensé algo en especial, solo que era cansancio. Y después con el tiempo dije, ¿qué tal que es que por esa ocasión había estos dos universos, ¿no? Quienes la despedimos y quienes la recibían. Y a lo mejor normalmente no lo vemos así, pero como que yo quise quedarme con eso, ¿no? De que, claro, nosotros estábamos despidiendo a la mamá y en el otro mundo la estaban recibiendo. Por eso escuchaba más gente en la iglesia. Entonces como que me pareció muy impactante esa historia. Sí, y está interesante justamente porque aparte entras en un mundo que no es palpable justamente cuando estás quedando dormido. Claro. Y aparte las ondas cerebrales cambian en ese momento cuando tú empiezas a dormirte. Entonces puede que sí estés entrando a otra dimensión. Sí, lo queremos ver desde un mundo místico. Pero ya saben que aquí mi obligación es ser la parte seria y la parte… Estabas desmayada. No, era tu propio… Te estabas muriendo tú también. El oído está… Checa tu oído. Oiga, ya les voy a contar una historia, pero yo creo que… Porque hay un paciente… Voy a decir su nombre, no voy a decir su apellido. Pero cada vez que llega conmigo a la consulta me cuenta una historia. O sea, me quedo en la… O sea, la mitad del tiempo es en la consulta y la otra mitad es lo que le pasa con un terreno que le dejó su mamá. Y ya la historia, así han sido seis, siete consultas. Estoy enojado, güey. O sea, como capítulos donde… Ay, ahora pasó esto, y ahora pasó esto. Es tu novela turca. Exacto, es mi novela. Ay, don Oscar, ya sé que me va a contar algo. Bueno, y en esta última, literal, ya fue como la prueba ofreciente de que sí le estaba pasando algo. Porque no eran nada más cuestiones que me decían, en el terreno pasa esto, o mi mamá me lo dejó. O sea, sí me llevó reliquias o cosas que aquí… Pues que encuentran en los museos, cuando así las culturas antiguas. Y me llevó piezas… Prehispánicas. Prehispánicas. O sea, que se ha encontrado porque he estado cavando metros hacia abajo. Y en esta última me dijo, no, ya fui con un nahual. Que ya saben, los nahuals son los que se convierten en animales. Y me dijo, y aquí vas a encontrar esto, y aquí vas a encontrar esto. Y me mostraba piezas que literal pareciera que se las había robado de un museo. Pero, o sea, las había encontrado. Y la última que se encontró fue una cabecita como de serpiente, pero de… O sea, tallada en piedra y nada, es la cabeza de una serpiente. ¡Guau, güey! Entonces ya se las contaré en un capítulo. No manches, ocupo esa historia. O sea, completa. O que venga Don Oscar, porque sé que Don Oscar ve mi historia. Y sobre todo ve las de paranormales. O sea, ve mis videos Don Oscar. Don Oscar, venga morras también. Ah, para que nos cuente la historia de cómo. Porque yo la podría contar, pero Don Oscar la cuenta muy… O sea, y su esposa igual. Suena muy padre. Para que venga a contar like si quieren que vaya a Morras Malditas. O venga aquí con Mr. Doc. A los dos, a los dos. O a los dos, para que cuente la… Seguro tiene muchas historias de contar. Sí, pero así es toda una serie de todo. Entonces yo siempre le pregunto. Pero bueno, ya para que vean algo paranormal. Sí, 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 sí. Pues bueno, amigos, ha sido un gusto este capítulo. Seguramente hay muchas más historias. Dejen en los comentarios para que las podamos narrar en próximas emisiones, ya sea de Morras Malditas o acá en el podcast. ¿Cómo las pueden encontrar en sus redes sociales? En todos lados como Morras Malditas. A mí me encuentran como Maldo Maldita. A mí como arroba la Janis Mérida con J. Y pues ahí estamos todos los miércoles, nuevos episodios. Venimos de esta racha de Día de Muertos y sacamos ASMRs, que son historias cortas con muchos efectos especiales. También acaba de salir Radio Mictlán, que es un programa bien chingón en el que estamos similares. Nos convertimos en catrinas para hacer un programa en vivo en el que pues narramos el recorrido de las almas del Mictlán al mundo de los vivos. Pero esas no las he visto en Morras Malditas en el canal. Ah, es que se hace una vez al año. Es un especial. Es el especial de este octubre. Acaba de salir. Acaba de salir para cuando salga este capítulo. Te mandamos el link. Ah, bueno, para que quede ahí, para que sigan ahí con estas historias. Sí, sí, pues les invitamos, les invitamos a que envíen sus historias a morrasmalditas.gmail.com. Salimos en vivo todos los lunes y también salimos en capítulo los miércoles. Contamos historias y les enviamos un montón de brujería para que les pasen cosas próximamente y nos las manden. Ah, chish. Así a mí no me, ojalá no me manden. Pues güey, piensen mucho. Te voy a mandar duendes. Ah, sí. Y hagan una oración para que le pasen historias, cosas a Mr. Doctor. Yo lo tomaré como algo lógico que pudo haber pasado. Pero bueno, ojalá que sí. Cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima. Bye. Bye. Hoy ya no traje la cosita para los toques, porque acá siempre acabamos tocando. Tocándonos. A ver, vamos, mientras va a ir a tenerla. A ver, toques, toques, toques. Oye, ya nada más nos acabamos este poquito. Ahorita tomamos más mezcalitos. ¿Tocándonos más? No, yo, bueno, está bien. Sírveme tantito. Pone este. Lo que trae en lo de los toques. El final, 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 punto com. El final, final, punto com. Mira, ya se me cayó esto. Se me está en caica y lo voy a llevar a que me lo cosan. Sí, está bien bello ese saco. Sí, pero no me gusta porque se... Es muy delicado. Ajá, se caen. De hecho, perdí un buen en la fiesta de los TikTok. Pero este nunca lo había ocupado para un especial de... Para un capítulo de podcast. Se ve bellísimo. Entonces este lo están estrenando ustedes. Muy Swarovski se ve, ¿eh? Muy Swarovski. Swarovski dice la Kimberly. No, que no, 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 tampoco, tampoco. No, muy Swarovski la... Ay, no, me da miedo. Y están los toques acá. Vamos a agarrar tantito. Porque te gusta sufrir. Ajá. Hay gente que tenga prohibido hacerse toques, como... No, en general no. O sea, la de los arritmias. Estamos en detrás de cámaras todavía. Sí, hola. Este es el detrás de cámaras. Este es el detrás de cámaras. A ver. ¿Y nada más son dos? Ah, tu primero. No. Ajá, exacto. Agárrense de las manos, dijera el Puma. Exacto. Y alguien le tiene que prender acá. Estábamos grabando, ¿sí? Sí, sí, sigue grabando acá. Ay, Jesús Cristo. Ay, no. No, no, no. Espérate, tengo miedo, tengo miedo. Poquito, poquito. Poquito. Todavía no. Nunca sale bien eso. Te va a gustar, te va a gustar. Me lo han dicho antes. Ay, está poquito, está poquito. Mira, así es como se siente el chicloso sobrenatural. Está hérense, está hérense. ¿Al más? ¿Qué número llegamos? Ocho. Ay, no, a mí no me gusta ese juego. ¿Hasta qué número has llegado? Yo todo. Pues ya les he contado que yo de niño, en el puesto afuera de mis papás, como venden hamburguesas en un carrito afuera, en donde estaba había postes de luz, ese es como un carril, entonces hay muchos postes de luz y de niños, todos los niños que estábamos ahí cerca, el poste daba toques. Entonces imagínate que está aquel poste y un niño se agarraba, otro acá y entre todos éramos como 10 agarrados de la mano. ¡Qué violento! Yo no sabía. No, pero es muy peligroso, nuestros papás se reían. Claro. Que aparte de nuestros papás, o nos dejaban jugar también con cuetes. Ahorita ya se acercan las fechas de los cuetes, no anden haciendo eso. No, por favor. Especialmente con niños, oigan. No, no, alexandros y de los perritos. Mis papás se jaban, es que yo no entiendo cómo no les da, mis tíos y mis papás compraban cuetes, pero se acuerdan que en la casa de mi abuelita, antes de que la remodelaran, en la parte, o sea, hay patio enfrente y en ese patio se ve el balcón de la planta alta. Entonces está el balcón y desde la planta alta y planta baja nos aventábamos, paloma. Ven nomás. O sea, así de, órale, ahí te va la paloma. Un día un primo sí se quemó y se le quemó todo acá atrás. Eso yo no lo vi, se le quemó aparte con lo más tonto, con las ratoncitos, de los que ni siquiera queman, o sea, que nada salgan chispitas y con eso. Pero imagínense cuántos no han perdido los ojos o las manos y nuestros papás riéndose nomás y comprándonoslo. No, 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 cruz, cruz. Al rato sí se nos van a, eso sí es una historia de terror. Por eso no tengan hijos, sí. Por eso no tengan hijos. Si no van a ser papás buenos. O no compren cuetes. Cuídense mucho y vayan a ver más historias amorras malditas. Sí, adiós. Ya nos vamos a pasear, ahora sí. Ahora sí ya vamos a pasear.